Esos weyes son... Había escuchado que... No, 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 no he escuchado, qué mamada acabo de decir. Vi un pinche comentario en YouTube, wey, que se cuenta que decía, este... Esos weyes no son periodistas, son mouthpiece, o sea, con mouthpiece es como el vocero, vaya. Es como el vocero de la narrativa, son como los voceros de esos dueños. No son periodistas, no reportan nada, o sea, no añaden... No es una crítica objetiva, siempre buscan como encaminar las cosas a su visión, o más bien a la visión de los dueños. No son... Un wey, Salinas, el dueño de TV Azteca, dice que por eso corrió a Aristegui. Y él confirmándolo, eh, que porque pues ella decía declaraciones que lo comprometían a su cadena, y dice, pues no es la visión que yo tengo, entonces... ¿Para qué me va a estar, este, comprometiendo? Y, wey, por cierto, ¿dónde está Aristegui, wey? ¿Qué es de ella? Pues armó su medio digital. Tiene como que su propio contenido, su propio podcast, o qué onda, o sea, su propio contenido independientemente. Ha estado aquí en el canal. No mames, a poco, wey, como el meme de que Aristegui estuvo allí y yo, no mames, a poco, wey. Tiene esto, esta madre, Aristegui Noticias, y canal de YouTube, y todo eso. Hizo su medio allá. Ay, verga. Cosas pesadas. No, ochoa. Ochoa, otra coleada. Ya fumaron ochoa de nuevo. Pero, miren, yo no voy, no sé, dicen que hay veces que no se debe dar de fútbol, ¿no? Los contenidos aquí tan serios, pero no mames. Ese pobre, wey, pobre vato, llega donde llegue y lo bolean, pero aquí, pues, aquí es como un dios, ¿no? Aquí dicen, no, es que Ochoa es una reata, no, no es cierto, wey. O sea, te quiero mucho, Ochoa, pero antes eras a lo mejor más chido, pero ahorita creo que no, no sé, wey. Dicen que lo colocan como el mejor portero de la historia y yo creo que sí hay debate con eso, wey. Yo no creo que lo sea, wey. No, yo que soy muy fifa, te he de decir que está arriba, este, Osvaldo Sánchez. Y yo, wey. Sí, sí, sí. Está... Tú también, Chore, eres buen portero. Está... Está bueno que comparas. Pero no, no es tan bueno ese, wey. O sea, es muy bueno en el arco, abajo del arco, atajando eso. Pero es muy malo en los achiques, por arriba, jugando con los pies. No, ese, wey, me da miedo salir, wey. Y ese, wey, sale y dicen, me voy. Dicen que, pues, por eso nunca juegan un gran equipo, o sea. No, wey, pues, wey, anda, juega con pura banda que está por descender, wey. Y tiene mucho esto, que lo terminan goleando diario. No, hermano, la otra vez le metieron seis al capón. Ocho, ocho, wey. Ocho. Ocho es complicado. Con el Américo una vez le metieron seis. En la selección le metieron un 7-0 y un 5-0. No. Tiene eso, que cuando le va mal, le va mal feo. O sea, le llenan. A ese, wey, sí, realmente. Porque cuando le va bien, ah, qué padre, ¿no? Pues, qué bonito. Mucho, ya vi que te aventaste otra vez con tus 41 años que ya casi tienes. Pero ese, ese, wey, yo la verdad te esperaría que no llegara a otro mundial, wey. O sea, creo que ya no vas, ya no, ya no. Ay, no, ya. Pues, gratis. Sí, es lo que quieren. A ver, ¿tú quién pondrías, wey? ¿A quién pondrías a Severo? ¿Te gusta para silencio? Lo que pasa en la selección que toda la generación dorada, que nunca fue dorada, pues ya va de salida. Ya va de salida, entonces se tiene como el tiempo para buscar a ver a quién pones, ¿no? Porque en la portería, pues no hay un claro sustituto, ¿no? No, no hay. Está el Acevedo, está Malagón, pero es suplente. O sea, tienes que ver quién se destapa. O sea, podría ser el Rodolfo Cota, aunque pues también ya anda sobre los 30. Es como dos años más pequeño que Ochoa cuando mucho. Pero no hay lugar, también en la delantera, o sea, está Henry Martin o este, wey. Sí, pero o sea, hay mucho lugar abierto. Pero pues ni entrenadora hay, entonces va a tardar un chingo para definirse eso. 5.400 muertos. Hay 1.000 heridos. Wey, está muy pasado de lanza, wey. En el sismo de México, ¿cuántos serían? El del 2017. El de los 17, quién sabe, wey. La verdad no se las cifras. No, no fueron muchos, wey. No fueron muchos. Pues ponen ahí de qué víctimas, no sé. O sea, no fueron muchos. O sea, no fueron muchos. O sea, no fueron muchos. 369. 369 según tres fuentes, wey. Creo que el de México es del 85, ¿no? Sí, creo que el del 85 le hubiera sido más impactante en cuestión de muertes, pero... La ciudad era más vieja. Sí, wey. Sí, claro. Sí. Por ejemplo, en ese sismo del 85 se acabaron las vecindades y todas esas cosas que había. Como, mames. 369 muertos comparado con 5.000 y cacho, wey. 5.400. Y van 48 horas, o sea... Sí, wey. Hay gente que... Van a seguir sumando. Sí, wey. Lamentablemente, sí, wey. Y es que también, wey, o sea... Dejando de lado, este... El país en el que ocurre, bueno, es lo que ocurre en México. Por el más allá. Como cuando... Como el de Haití, wey. El de Haití también un putter muerto, pero bueno. Nada tanto porque... Pensí que estuvo porque el torremoto fue... Eh... De la misma intensidad de... Sí. De la misma intensidad, ¿no? Sí, así es. No, cualquiera de la diferencia en la... Pero no tembla tanto, ¿no? ¿O qué onda? O sea, como que la... De los distintos países no van a estar muy bien preparados. De la gente, nosotros a la mala hemos... Así es. Yo creo que también tuvo que ver como algo del tipo de movimiento. No solamente la intensidad, ¿no? Pues que el número nomás es la intensidad. O sea, hay diferentes tipos de movimientos. Hay así. El tiempo. También dicen que duró como un minuto. Hay horizontal. Hay que era... ¿Cómo se llamaba el otro? ¿Qué eran los dos? O sea, que era así. O si la torre y no sé qué chingados, ¿no? Como... Que esa madre estaba en hardcore. La que es vertical y horizontal al mismo tiempo. Sí, pero... Si usted es ingeniero geólogo, yo creo que le atribuyo a los reglamentos de construcción, ¿no? Ajá. Yo llevo por esa parte, güey. Tal vez son muy laxos en este tema. Sí, hermano. Y... Es que imagínate... Imagínate cómo tiembla, güey. Pues imagínate... Aquí nosotros también, de una u otra manera, como dice Marcos, güey, pues estamos acostumbrados a que a la mala o como sea, pues tenemos una zona que es... Que llega a temblar seguido, güey. O sea, tiembla más, este... Que en esos países, güey, donde no sé... Creo que no se registraba uno tan fuerte desde hace como... No sé, desde 1930, cacho, güey. O sea, y aparte, pues, ve sus inspesos, ve dónde viven, güey. Con todo respeto, pues, este... Si sus instalaciones están muy cabronas, como para que vayan a decir, ay, esto me va a aguantar un temblor. No, no aguantan nada. No, no, es como lo que dice Alejandro, el... Los proyectos de construcción. Porque aquí son más estrictos. O sea, aunque hay corrupción en las grandes ciudades, aún así son más estrictos, güey. Sí, claro. Es que están desarrollados estos... Y es por... O sea, si no te lo hagan por ningún... Este estudio de suelo o algo así, cimentación, muy específico. Los propios maestros, este, albañiles ya saben qué pedo, o sea... Ajá, también eso, güey. ¿Qué sí le sabes, güey? O sea, sí, de manual, de... Este, cada... Cada marco con su trabe, cada esto, cada lo otro, zapatas, o sea... Tienen como muy estandarizado hacer cosas resistentes. También la... El porcentaje de cemento y arena Tiene que ver para que sea flexible aquí en México. No es como en otros lados. Le ponen doble varilla. El cemento es diferente. Eh, güey. Sí, me imagino que... Bueno, no voy a decir nada, ¿no? Pero allá no sé cómo construir. Ya. Pero tiene que estar muy correlacionado a la parte de... La cantidad de puertos como... Yo creo es eso, ¿no? Que tenían mucho sin un temblor en Turquía. Sí, güey. Imagínate que... Pues no se vean actualizados porque, pues, en México, Chile y Japón, cada año incluso... No, banda, esos güeyes los temblor... Los edificios resisten y todo. Chore, pero sí, ¿en qué parte de Turquía fue? ¿Fue en Ankara? ¿Fue... ¿Qué ciudad fue? Pues, yo vi que en el sur. Sur de Turquía, norte de Siria. Entonces, ¿no? Ajá. Por ejemplo, Siria, güey. O sea, un país en guerra. ¿Cómo crees que la afecta a... Ah, sí, pobrecito, güey. Que ni siquiera está bien. Esa pobre banda le llueve sobremojado, güey. Imagínate, estamos en guerra. De esos güeyes dicen, pues, estamos en guerra. Nos está acá y terremoto de este modo. Es lo que yo estaba pensando, que mucha ayuda internacional va a terminar ahí en... En el estado. Güey. Ya no les vamos a dejar salir como eso. ¿Cómo aquí en México termina en los partidos políticos para las despensas? Pues, también, mira, en Turquía son más seculares en comparación a los estados islámicos de más al oriente. Pero en Turquía todavía se tiene una fe musulmana muy fuerte. No tan igual, no igual de intensa, pero no, pero sí se tiene como una fe muy fuerte. Es más edito con Europa y con Occidente, ¿sabes? No tal. Oye, este último reporte ya aumenta las cifras, 7200. No, no te puedo creer, güey. Oye, muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Oye, pero qué pedo, a ver, a ver. No sé si te tocó ver a este Alan, pero estábamos comparando que en el de México, el del 2017, fueron 639. No, 369. 369 o menos. No, y yo creo que fue más porque Tinoco, el de Clases of the Way, dijo que 10.000, ya van 10.000. ¿Quién sabe lo sacó la cifra? Es que va a ir subiendo, tienen que encontrar los cadáveres, pues. Sí, güey. Todos los desaparecidos no los cuentan. Así es, güey. O sea, no cuenta la cifra hasta que te dicen, güey, es que son tantos y tantos que no sabemos qué pedo, pues, digo, no es por mal pedo, pero sí están desaparecidos. Pues, pues, también heridos, chico. Heridos. Heridos. Heridos son más de 31.000, ¿no? Ah, nada más. ¿39.000 heridos? 31.000. No, es muchísimos. Bueno, una guerra civil. Tal cual. Es como una guerra, es como la lista de bajas de una guerra. Sí, güey, y eso de que dicen que cuando, bueno, no sé si, no quiero también decir cosas al azar, pero había una madre que decía que por cada no sé cuántos, güey, o sea, tienes que hacer una de juego con los números para darte cuenta que en realidad las cifras son muchas más, güey, o sea, de las que te pueden dar en un conteo así. Ahora con el COVID. 13.5 millones de afectados. Uf. Muchísimo, güey. A los que yo la casa, yo, o el negocio, o algo así, ¿no? Verga. Ama. Está muy triste, ¿verdad? Algo muy triste, eso. Pero entonces, eso, más, güey. Entonces, yo creo que también tuvo algo que ver con el movimiento de la Tierra, ¿eh? O sea, juntaron el movimiento de la Tierra con... No, imagínate. No sé, yo a raíz de, yo a raíz de los temblores tengo la aplicación, ¿no? En el sismo. Y ahí me salen las noticias también. Y tembló en Nueva York, o sea, y ese lugar es súper cero sísmico. Fue como de 2, ¿qué por...? 2, 2, 2% grados. Es que a ver, es que a ver. Muy poquito, pero, o sea, también es raro. No, pues que, o sea, tú ves la página de los servicios sismológicos de los países. Y... Güey, ves que el promedio de movimientos lúrgicos por ahí son como 10.000, güey. Pero para ese tipo les pueden ser menos de 10, 15, o sea. Sí, güey. Al año. De hecho, miren... Ajá. Sí, ¿qué es eso, Martín? No, bueno, como dice Alejandro, que aunque en Nueva York es una zona sísmica, pues, aún así puede suceder. Más bien, todas las suceden sismos de alta magnitud. Sí, 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 así es. No hay falla, pues. Hay un... Ándale, no hay fallas, no hay placas. Sí, sí. Están hasta la otra costa. Y aquí lo bueno de lo malo, ¿no? Que México se movió rápido y mandó ya rescatistas. Fueron varios, ¿eh? La primera tanda. Oigan, de hecho, por ejemplo, aquí tengo el Sky Alert abierto, güey. Ese servicio que no sé si ustedes van a tener. Ese oso. Ah, güey, pues, por ejemplo, aquí dice que hace 53 minutos, güey, estaba... Tembló en Oaxaca, güey. O sea, esta madre, pues, yo creo que te está diciendo todos los movimientos que hay... Pues aquí en el mundo, o sea, el día de hoy, por ejemplo, en Colombia hace 5 horas de 5.1, güey. O sea, en Turquía otra vez una réplica de 5, hace 5 horas. O sea, está complicado. O sea, según mi experiencia, arriba de 6 ya lo sientes. Pero esa madre es como exponencial, ¿no? O sea, un 6 es como unas 5 o 6 veces más que un 5 y así. Por eso, entre un 6 y un 7 hay mucha diferencia en catástrofe. Que también, por ejemplo, no estamos considerando algo importante, la altitud. No sabemos qué zonas, qué altitud tengan. Porque, por ejemplo, hay como un sesgo a la Ciudad de México, a las ciudades grandes, como Guadalajara y Montalegro, que no son chismos. Porque son ciudades que están muy sobre el cielo y libres del pan. Entonces, se sienten muy diferentes a nosotros que estamos en la costa, güey. Sí, me imagino. O los edificios, güey. O sea, no es donde te agarras un temblador en tu casita, y a un piso, a dos pisos, a que te agarras el piso 30, 60, y tal. Ay, no manches, imagínate, hermano. Ferga. No, no, o sea, yo... Me has meado. No. Y más como la estructura es flexible para resistir el terremoto. Claro, claro. Porque ahí sí es como que... Oh, güey, qué miedo, güey. Pues es cierto, imagínate, por eso en la Ciudad de México creo que les tienen un poquito más de miedo, de respeto a los sismos. Porque imagínate, mucha banda trabaja en edificios, como dice Marco. Pues, güey, que unos 30 pisos, imagínate que te agarran, que sea de seis, o sea, que sea como sea, güey. Sea que te agarre, güey. Porque sí es bien importante la alarma, o sea. Sí, claro. Y como lo bueno es que la falla está en la costa, sí tienen un minuto o 30 segundos de anticipación cuando llega la alarma. En Ciudad de México tienen... Entonces, muchas veces te suena, y por eso hay videos de cuando se está temblando la Ciudad de México. Porque suena la alarma, baja la gente y se pone a grabar. Y aún de repente... Y empieza a temblar. Ajá. Entonces, por eso graban, o sea, les da tiempo la alarma, así. Que es muy bueno. Ah, ya. Y tengo entendido que por lo mismo de que está en agua, este, la ciudad, este, se hace el temblor, para el temblor, pero sigue todavía... meciéndose por el agua y todo eso. Mamá, sí. O sea... ¿Pone el epicentro? Entonces eso hace exponencial ese pedo. Oye, ¿el epicentro? ¿El epicentro de la tecnología? Bueno, yo la sigo en Tik Tok a esta, a Claudia. ¿Qué es Claudia? A la jefa de gobierno, a Sheinbaut. Ah, ok. Ajá. Y... El otro día vi que es un video de... Abajo del aeropuerto, de Luis de Juárez. Que la... Güey, pero no manches. Yo no... Yo no sé qué pienso, pero, güey, le ponen bolsas de arena para... Es como que... Agarrar ese espacio que se va hundiendo la ciudad. Se hundó muchísimo la Ciudad de México. O sea, literalmente esa gente puede ser el costal de arena abajo del aeropuerto para contener la misma... Ah, sí. El aeropuerto, el... No me... Yo vi una foto del... Del que querían hacer, que también se estaba hundiendo. El que cancelaron. Que está así como tres metros el... Donde empezó la... La cimentación y donde va el pozo, así. Sí, güey. Queda impresionado. De hecho, eh... Y es como... Bueno, por lo religioso también era mucha noticia que en la basílica de ahí de la Ciudad de México le tienen que poner como un escalón cada año, cada año y medio. Porque se va hundiendo. Güey, pues es que la... De hecho, creo que la... Antes de que empecemos con este tema, el... La Ciudad de México tengo entendido que pues era puro pinche lobo, güey. O sea, era puro... O sea, no está afianzado. Por eso ahí... Creo que no permiten tener un edificio tan grande porque los cimientos abajo no están bien puestos. El piso está flojo, güey. O sea, pues como lo que dicen ustedes que se inunda y todo ese rollo me imagino que es por eso, ¿no? Pero también hay... Bueno, no sé mucho de construcción, pero... Hizo reportajes de la Latina que usan los pilotes, güey, que son de madera. Usan concreto y ese tipo de materiales que usamos en las ciudades más pequeñas o no son como que... No son para construir, bueno, varios pisos. Pero... Pero sí también vi lo que dijo el que se hunde. Yo según yo no recuerdo bien las cintas, pero sí son como 20 centímetros por año lo que se hunde en la Ciudad de México. Las cintas de la Ciudad de México cada año las tienen que volver a pavimentar porque hay zonas donde queda abajo, queda arriba, entonces lo tienen que dejar parejar. Es un montón, ¿no, güey? 20 centímetros al año es importante. Y es... Sí, es muchísimo. Es que... Y el detalle es que es un valle, ¿no? Entonces está rodeado como de montañas, entonces el agua no se va a ningún lado. Pero es otro detalle. Se hunde porque pues es lodo abajo, todo. Estén sedimentos, entonces el peso de la ciudad pues lo hace bajar. Y aparte como extraen mucha agua del subsuelo, entonces como que le están escarbando por decirlo así y se baja y se baja y se baja y se baja. Pero pues ya. Ya tocamos este tema. Esta es la zona donde fue el... el terremoto. El este, ¿eh? Ya. Siento que es la zona más pobre aparte. El este. Sí, casi. Pegado a Siria. No hay más... Pues imagínate. Estás seguro que es la parte más culera. Sí, güey, pues imagínate. Pobrecitos, güey. Es más asiática también. Sí, pues está el este. Y luego vi que se crecieron que se sintió con como 10, 15 países, ¿no? O sea, como que sí fue como que... Güey, entonces si se sintió en tantos países fue importante la magnitud. Sí, nada. Oye, también depende aunque sea de la magnitud que encima es de este lado del mundo. Luego, este... Por la ubicación hace que abarque más territorios. Oigan, pero por ejemplo ahorita que estaban... Digo, me da curiosidad, ¿no? Ese fenómeno a lo mejor ustedes saben, pero eso que afectó a Turquía y dicen que posteriormente asintió Nueva York, no sé si dijo Marcus o lo dijiste tú, Alex, pero ¿crees que sea por algún tipo de franja por la que pase? Como aquí que tenemos la de la falla de San Andrés y creo que es la de Cocos, no sé cómo se llama, güey. O sea, ¿crees que es por eso? Fue de Anatolia, ¿no? Es la de allá. Lo que pues es muy normal es que cuando hay un sismo hay réplicas y toda la zona empieza a fallar. Todo eso. Pues probable, ¿no? O sea, que después de ese sismo repercuta en varias zonas hasta que se acomoden, por decirlo así, ya. Se esperan hasta el siguiente año otra vez. Es lo mismo cuando las erupciones, cuando hay muchas erupciones volcánicas, es normal que no sé, el de Colima empiece a activarse y en Guatemala también y en Hawái también y así. Varias zonas se activan al mismo tiempo. Muy común, pero lo que nos trae ahora el debate que tuvimos en la tarde sobre Nayib Bukele. A ver, Alan, dinos quién es Nayib Bukele, qué hace y ya después nos aventamos los tuits de Federico Guzmán Rubio. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Me estaba pasando medio gorsito y ya me está. Y yo no sé nada y te digo ¿qué es un Nayib Bukele? ¿Qué me dices? Güey, Pues fíjate, Nayib Bukele creo que ya lleva como cuatro años en el poder, ¿no? Lleva más. Se va a relegir, pero creo que se puede, pues. Pero o sea, Nayib Bukele es como el presidente de El Salvador que podemos decir mayor o menor grado. Yo creo que sí, el presidente que más cambios ha traído en términos de seguridad en Latinoamérica. No, no es de mi opinión, o sea, yo creo que es claramente no es una opinión subjetiva. Es el presidente que ha traído como el mayor impacto vaya en materia de seguridad en toda América Latina. También es el que ha hecho como más, en mi opinión, como ha tenido como más contacto en redes sociales con personas con personas que no quiero decir nacionalistas, pero o sea, que tienen amor a su país. Y Nayib Bukele es una, él ha visto varios discursos de ese güey, de este Nayib, y yo recuerdo había un discurso que parecía muy Warhammer, que estaba como en un campo y había, estaba hablando de los presos de que si el salvadoreño promedio solamente podía comer, no me acuerdo, hicieron tortilla y un vasito de frijoles, entonces, ¿por qué los criminales en el bote iban a comer mejor que el ciudadano promedio? A mí me pareció muy justo, o sea, no mames, si la persona vive mal ahí, ¿por qué vas a premiar a otro cabrón que robó, extorsionó, secuestró, mató a alguien, dándole más comida, o sea, en vez de, mejor premia al güey que no está haciendo crímenes, entonces, eso me gustó, parece algo muy, algo muy, muy, o sea, muy de sentido común, como poniendo al pueblo primero, y luego él mencionaba, creo que en ese mismo discurso, él mencionaba, tenía un chingo militar asalado, apareciera esa mamada de una madre de Medio Oriente, está muy cabrona, este, salam aleikum, este, pero este güey tenía un chingo militar asalado y empieza a decir, este, que las Naciones Unidas, ¿no? O sea, que las Naciones Unidas andaban chingue, chingue, chingue todo el rato, sí me acuerdo de eso, andaban mame, 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 que, ah, es que el Salvador, que los derechos humanos y la mamada, era como de, que ellos, o sea, que las Naciones Unidas vengan y arreglen el Salvador, pero todo el día las Naciones Unidas andan mame, 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 diciendo, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto con derechos humanos, tienes que hacer lo otro, pero Nayib Bukele dijo algo que me parece muy importante y no solamente para El Salvador, yo creo que incluso podría tener mayor impacto en otros países de Latinoamérica, pero lo que dijo fue que Nayib, Nayib Bukele dijo que, este, que no hay que hacer lo que ellos nos digan, hay que hacer lo que ellos hicieron, que se me hace una madre como, o sea, la piensas tantito y dices, no mames, o sea, ¿qué hizo Europa para hacer el, 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 negociar tanta paz y prosperidad, en su, ajá, en su siglo, en su siglo, en el siglo pasado, pues, ahí es donde estaban todas las potencias del mundo, ¿no? Aparte Estados Unidos, Estados Unidos era como, el otro eje, pero en sí, el, el, el eje imperial, el eje colonizador, el eje financiero, el eje económico, ta, 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 era, era Europa, por el lado de todo el mundo, tenía la red por todo, por todo el mundo, especialmente, ya sabemos, Gran Bretaña, por favor, no nos funen por, en décima vez, ya esto es de la madre. Nos van a comprar. Ojalá, ya se van a, bueno, que nos den una retribución. Decía eso, no hay que hacer lo que ellos nos digan, hay que hacer lo que ellos hicieron. Recuerdo mucho esa frase, ¿no? Que comienes diciendo que Francia es muy hermoso, que Inglaterra tiene una gran economía, que no sé qué. Y nosotros queremos vivir como ustedes, pero para vivir como ustedes debemos de, de hacer lo que ustedes hacen, no hacer lo que nos dicen que hagamos. Digo el cierto, ¿no? Cómo ellos se atreven a decir de, por ejemplo, ahorita en la cruzada de, de las energías verdes, y el ambientalismo, y esto y lo otro, y cómo quieren imponer que los, los naciones pobres lo, lo acoten también. Claro, pero pues una nación pobre no puede hacer eso, porque si hace eso, se muere de hambre. Ellos pueden hacerlo porque tienen dinero. Güey, es como una doble morada, yo siento que lo para ahí. Entonces lo que él de, también creo que era también parte de esa crítica que tú dices, no solamente lo de seguridad. ¿Qué ha hecho este señor? Pues ha metido mano dura en extremis, ¿no? Haciendo cosas que todos consideraríamos como malas, pero pues los resultados ahí están, ¿no? Este, hay que entrar si quieren a los tweets y. Yo no sé si la reconoceríamos como, como malas, pero sí implacables. Más bien, más bien yo creo que inusuales, güey. Inusuales. O sea, no siento que, que un, un gobierno moderno no está acostumbrado a agarrarte y a hacer, a hacer estas cosas en, o sea, no, no creo que esté muy, sí, güey, pues no esté muy bien visto, pero de todas formas creo que es, es objetivo eso, ¿no? Me imagino. A ver, una pregunta. ¿Este güey es periodista? ¿O es NPC? La mayoría. No sé ni, ni quién es, o sea. Les mando un abrazo a todos los periodistas. ¿Tú que lo sacaste? ¿Sabes quién es este don? ¿O nomás te gustó el dato? El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, exterminó a las pandillas de su país en unos cuantos meses. Las consecuencias políticas de este hecho serán determinadas en el futuro en toda América Latina. Abro hilo con algunas reflexiones al respecto. Las pandillas se habían convertido a El Salvador en uno de los países más violentos del mundo. El 2015 la tasa de homicidios por 100.000 habitantes fue de 103. ¡Ay, güey! Aunque la tendencia era descendente tras la ofensiva de Bukele en marzo de 2022, la tasa de 2022 fue de 7.8, la más baja de la historia. A ver, pues hay que ver la gráfica. Efectivamente, 2015 lo más alto. Yo creo que este señor entra como en 2019, ¿no? Al poder. Fue antes, ¿no? No sé quién. ¿No fue como en 2007? No recuerdo, no sé el dato seguro. Ni yo, ni yo, ni yo. Tenemos internet. Desde el 2019 entró. Lo agarró aquí. Parte de los homicidios. Las pandillas controlaban varios delitos que arruinan la vida de la población, como la extorsión, el secuestro. Que en El Salvador alcanzaron niveles inconcebibles. Entonces, aparentemente estos delitos casi han desaparecido. A ver eso. Qué bueno. Para combatir las pandillas, Bukele implementó un régimen de excepción que anula los derechos constitucionales. ¡Oh, lópez! La policía puede detener a quien sea y detenerlo 15 días por considerarlo sospechoso. Mines de inocentes han sido encarcelados y 100 han muerto en prisión. Te digo mi punto sobre eso. Por supuesto, Bukele aprovechó su victoria para anular a otros poderes, reelegirse y convertirse en un pequeño dictador. ¿Qué más da que vulnerar la legalidad de, si cuentan con el apoyo de la población, si logró lo que ningún líder latinoamericano, terminar con la delincuencia? ¡Oh! Ni los excarrilleros del FMLN, no sé cuáles sean, ni los ultraderechos de arena o los bandos políticos del país estuvieron cerca de conseguir algo así, ya sea con sus treguas o pactos o con la aplicación de malo dura. Los partidos tradicionales fracasaron. El nuevo líder triunfó. Esto da pie a una falsa dicotomía. Autoritarismo con seguridad versus democracia con crimen. Para desmontar esta falacia basta pensar en los casos como Venezuela, en el que el crimen explotó con el autoritarismo chavista o en la democracia chilena funcional en un país seguro. Habrá cola de iluminados para guarnar el estilo Bukele. Esto puede suceder en países donde el crimen es un problema real, como México, y en países donde es más una paranoia televisiva, como Argentina. Es cierto, los argentinos se la pasan quejándose. Tienen programas tipo hoy, pero hablan de pura política y son muy amarillistas. Son bien amarillistas. Las moras bien buenas. A ver, oigan, tengo una cosa. Espérame. Bueno. No, dale, dale. Nada más iba a decir que ahorita tocáramos después de eso el tema de Argentina, porque es el que menos tengo yo insights. Simplemente yo como persona que consume medios sociales. Y en las elecciones. A mí nada más me aparecen cosas de este güey. O sea, yo nada más conozco literal a mi ley por cuestiones como la de que vamos a dolarizar y tenemos que dolarizar el país. Todo ese tipo de información que dicen, no, güey, pues sí, que no sé qué, pero pues no lo conozco del todo. Así que para que luego lo veamos. Porque Argentina es como, como el, hay una frase que dice como que un estado no puede quebrar. Argentina es como que, si se puede, mira, aquí estoy yo. Ya llegué, güey. No aprenden. Argentina no aprende. Se la pasa imprimiendo, imprimiendo, imprimiendo y gastando dinero en programas sociales, bien X. O sea. Yo creo que es la cosa más peligrosa que le pueda pasar a un país financieramente hablando. Bueno, aparte de endeudarse. Una, endeudarse, sí. Pero la otra, la creación de dinero, o sea, de imprimir billetes a lo pendejo. Es que es por eso, o sea, se endeudan y como no pueden pagarlo, imprimen dinero para pagar, pero pues, truena la economía. Estoy seguro, estoy seguro, porque no sé qué nivel llegó la inflación en Argentina, que no llegó a hiperinflación. Dios lo quiera, ni Dios lo quiera por ellos. Eso es el de apocalipsis. Sí llegó, sí llegó en pandemia, llegó. ¿Llegó? Según hiperinflación es cuando de un mes a otro ya llega al 100%, ¿no? Tiene que ser consecutivo. Madre. Ahorita la inflación se va a sentir en andar como en un 60%, casi. No mames. Sí. Imagínate esa inflación, güey. Imagínate llegar a un 100%, güey. Más que ya no está ante el tema, ahorita lo retomamos, pero... Bueno, el modelo que cree que se va a hacer un profundo desprecio a la vida. La baja en los homicidios es evidente, pero en estos datos no entran en supuestos pandilleros ejecutados, ni los asesonetes, ni los inocentes asesinados en prisión. No se le considera gente. Sobre decir que son pobres o sea sospechoso. ¿Qué va a pasar? En mi prisión se asesina lo peor de los mundos. Gobiernos autoritarios de derecha o izquierda encabezados por dictadorcillos medio carismáticos en países con inmensas tanzas de crimen. Finalmente la existencia del crimen es lo que los justificará. EU, Estados Unidos apoyará a esos líderes. Es más fácil negociar con un megalómalo que con diversas fuerzas políticas. Por eso duraron tanto en clasificar como dictador al de Honduras, porque podían negociar con él. Además se ha visto que estos, a pesar de su discurso nacionalista, son más dóciles al obedecer las órdenes de Washington en el tema que le importa la migración. Que es muy cierto. Washington con que para la migración, con eso ya están a gusto. Bukele eliminó las pastillas a costa de la democracia. ¿Vale la pena? No lo sé. No hay que olvidar, sin embargo, que el Salvador superó mediante la democracia de su guerra civil en el que murieron 80.000 personas, la mayoría asesinadas por los negros. Pues creo que ya, ¿no? O sea, ya son puras opiniones. ¿No está largo? Sí, eso es más opinión que nada, yo creo. ¿Cuántos faltaban? Tres. O bueno, vamos por partes. Vamos primero el primero. A ver, es que es un modelo que no creo que pueda traer a otro estado como México. Y ahorita vamos a hablar con eso, porque no cualquiera que ande con sombrero quiere decir que es criminal. Pero en El Salvador, pues prácticamente sí. O sea, cualquier persona que tenga un Mara Salvatrucha tatuado o el 6-9. Sí, está largo. Creo que el 6-9 es la contra de la Mara Salvatrucha. Cualquier persona que traiga eso es prácticamente es delincuencia organizada, ¿no? Y muchas veces para entrar y tener derecho al tatuaje, pues simplemente o tienes que matar a alguien, o extorsionar a alguien, afilerear a alguien, ¿no? O sea, hacer un trabajo de... Ganárselo. Entonces, básicamente, es como... No sé, los... Ñao, Ñao, amicao. Ahí ya murió, güey. Él lo pita, lo pita, lo pita. Básicamente, básicamente ellos se uniforman, ¿no? O sea, si tengo un Mara Salvatrucha en la frente, es súper seguro que soy criminal. Y en eso se basa esto, ¿no? Anda deteniendo a esa gente, deteniendo. Los meten 15 días al bote, les hacen un escaneo por todos lados. Y pues ahí salen, ¿no? O sea, muchas veces si les encuentran algo, no es tan judicial la cosa, tristemente. Porque, no sé, sacan conversaciones de WhatsApp de que, ¡ah, aquí está! Ya estabas pactando hacer esto, o ya habías hecho esto, fotos, o parte de la droga, ¿no? No es tan de ley, pero pues sí que les comprueban que son parte y ya con eso se van sus 10 años al bote. Y si no les encuentran nada, pues lo sacan, pero quedan como fichados. Y los anda vigilando el Estado. Y pues eso, ¿no? Otra cosa que me llamó mucho la atención es las cosas en la cárcel, ¿no? Que la cárcel, de hecho, por eso dice el señor que 100 muertos en prisión, en mi opinión, son nada. ¿Cómo lo ha solucionado? Ha revuelto las pandillas en las prisiones para que no se peleen. Suena tonto, pero no se pelean. Porque al estar juntos no pueden confabular de, ¡ay, vamos a hacer esto! Vamos a meter droga, vamos a matar esto. También ha acabado mucho con eso, ¿no? Les ha quitado los celulares, los sin comunica, tal cual. No deja que casi nadie los visiten y todo eso. Hubo una vez que quisieron hacer como un motín por eso. Y este güey lo que hizo los puso en calzones. Ajá, le quitó la cámara. Y creo que se vio una foto aquí de eso. Sí, güey, ahí estaban unos... Los puso en filita, ¿no? Sí, güey. Sí, los en todo. Creo que es esta. Güey, lo que hacen. Los sientan así juntos. Y ahí se están abrazando los contras y todo así de... Ahí sí, ya son amigos, güey. Unas ocho horas al día y a la celda y otra vez y otra vez. O sea, ha mostrado mucho rechazo. Y en mi opinión que dice de que el dictador es bueno y que democracia es malo, pues ahí no es tal cual, ¿no? Este, tanto un modelo como el otro, pues se puede truquear, ¿no? O sea, o puede ser las cosas mal. Pero él no dice eso. Sí, aquí dice algo parecido. No, es cierto. O sea, él mismo dice que, o sea, puedes desmontar eso fácilmente. Por ejemplo, Chile es una democracia, pero no hay crimen y en Venezuela hubo un autoritarismo, el autoritarismo chavista, pero sí había. Ah, sí, bueno, él también desmonta eso. Pero no, ningún modelo, o sea, te garantiza ser justo. La justicia depende de las personas que están ahí. Depende de su guerra. Si son correctas, así es bien fácil robar, no lo van a hacer. Así es. Y si el modelo está bien hecho, van a encontrar la forma de saltarse las formas para ser corruptos, ¿no? Entonces eso, pues es X, ¿no? Depende de las personas, ¿no? Tanto de democracia o todo eso, ¿no? Cómo hay países que les ha servido tanto tener dictadores en el poder. Mismo Rusia, antes de esta guerra con Ucrania, Rusia había sido relevante gracias a Putin. Económicamente. Y pues desde el 2000 los levantó, les quitó la inflación en su momento. Y pues ya... Tenemos a China también, güey. Yo creo que tenemos a China. Tal cual. Toma lo que valerán verga en la guerra, a los dos. Era que se les falló. Es el punto, la parte de que... Él habla ahí en una parte del hilo, de que... Pégate más al micro. No te escuches, güey. Pégate más al... O habla más fuerte. Pégate más al micro. A ver. Ahí está, güey. Ahí está, a ver. Antimo, yo. Ajá, ahí te escuchaste. Ok, que el punto del... Hay un punto en el tweet de los hilos que dice que el autoritarismo los lleva a aferrarse al poder. Y por aferrarse al poder en algún momento, ya de tú eres el crimen ahora. Y creo que es algo que, pues, no, o sea, no vas a poder perpetuar tú en el poder por siempre. Entonces, tienes que dejar a alguien más el poder. Y para que haya transidente, tiene que ser como en los mismos ideales. Entonces, está muy joven. Ok, le espero. O sea, tienes que aferrarte con, por ejemplo, ahorita con la 4T. O sea, ok, hay ideas que son muy buenas, pero también tú dices, para que en una democracia exista continuidad, tiene que ser alguien muy fiel a los ideales. Que era, por ejemplo, como el caso argentino, que no había un cambio porque llegaban y deshacían, y deshacían, y deshacían. De hecho, ya tienen como 3, así que se van a izquierda, derecha, izquierda, derecha, y hacen lo mismo. Nomás imprimir dinero y robárselo. Sí, o sea, porque nadie les garantiza que el salvador, o sea, le puedan, inclusive los mismos militares, porque dudo mucho que no haya corrupción, pero en todos lados hay corrupción. Pero creo que ni gente que tiene el salvador. O sea, le pueden dar un poco. Es policía, ¿no? Es policía, los armados. O sea, imagínense, el autoritarismo, desgraciadamente, no puede funcionar porque siempre hay insatisfecho. La democracia brinda como esa nobleza de que todos están representados, buenos o malos. Porque eso forma parte de la sociedad. O sea, la democracia es como esa teoría de todos formamos parte de la sociedad, hay de todo, y todo tiene que estar representado. No nos parezca, para bien o para mal. Realmente, si ves, en realmente, pues el mejor sistema de gobierno sería como una aristocracia, ¿no? O sea, que conviene un de cuadro de patrines o dos de patrines. Es parecido como que... Pero mira, yo no veo tanto como solución la democracia, porque la democracia tiene la gran particularidad de diluir todo. Lo estamos viendo en las reformas aquí en México. ¿Cuántas buenas ideas no pasan y cuántas ideas bien estúpidas pasan simplemente porque logran convencer o pagar a los que van a votar? Entonces, aquí en México es el mayor ejemplo de que muchas cosas siempre quedan a medias, hechas a medias. Y no pueden hacer cosas a medias. O sea, se tienen que tomar decisiones que el pueblo respalde y hacerlas, ¿no? Sin involucrar tanta burocracia que te frene esos procesos. Es que, fíjate, eso que dices tú, habla de un punto muy común en los países latinoamericanos, inclusive en Estados Unidos, que es que todos son presidencialistas. O sea, como todos nos dejamos llevar por quién es el presidente de tal país, ¿sabes? Entonces, aquí en Latinoamérica, inclusive en Estados Unidos, muchas veces el Congreso queda muy relegado, que son los que realmente... Y es el importante, y es el importante de los congresos. En el caso de Europa, el Congreso toma un papel muy importante porque casi todos los países son parlamentaristas. O sea, entonces, no es lo mismo que consigas que voten por un mono a que consigas que voten por 50 o 60. Entonces, hay tantas divisiones. Pero mi problema con el modelo democrático actual es que está viejo. No sé si has visto los podcasts anteriores, creo que no. Que yo ya no concibo que con tanta tecnología y con tanta información sigamos escogiendo en nuestro distrito a un güey que se va a ir a la Ciudad de México a votar por todos nosotros y que ni nos va a dar la cara, ¿no? Yo creo que hay muchas leyes o muchas cosas trascendentales que deberían de ser literal como en elecciones, ¿no? Directo. O sea, ya está el propósito modernizas más, pues hacerlo con blockchain, con tecnología, de que yo ciudadano, yo voto por esto y lo voy a hacer. Porque es lo que pasa, o sea, tú escoges tu diputado y a la hora de llegar allá, pues ya se vende a alguien más, ¿no? Se vende con el resto del pueblo o el gobierno en el poder lo compra, el mismo Morena o en su caso el PRI y hacían las reformas que tenían que hacer porque traían a esa gente y las hacían. Y al final de cuentas, ¿qué pasa? Llega el voto de castigo, pero pues ya te hicieron las cosas, ¿no? Y para revertir una reforma, no hay más cabrón que hacerla. Entonces es un desmadre. Entonces yo creo en la democracia, pero la democracia debe ser más directa. Te pongo un ejemplo, como en seguridad. Yo creo que debería ser muy importante que los ciudadanos como en Estados Unidos que eligen a su sheriff, vamos a escoger a quién va a ser nuestro personal de seguridad, ¿no? Porque, como tú dices, tú escoges un mono y ese mono escoge a 10, 15. Él escoge todo, güey. Él escoge todo. Escoge todo y ahí pues te meten a los que van a robar, a los que no les importa, a los que solamente quieren hacer plataforma para luego quedar ellos. Es un desastre, ¿no? Entonces yo creo que la democracia debe ser más participativa y no tanto de yo elegir a mi diputado y que me va a fallar. Bueno, ya no voy a votar por él, voy a votar por otro, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Sí, pues sí. Muchas veces ese cuento de que nada más cambian caras y el que estaba antes hizo de poder y pone a su sobrino o a un amigo y ese queda, no sé. Se basa en... Está muy sucio eso, güey. O sea, digo, la democracia pues en cierto modo, o sea, está bien como dice Marcos, güey, sus puntos creo que son bastante válidos, como los de todos, pues, los que están diciendo. Pero sí, yo creo que bajo mi punto de vista en algunas ocasiones está muy complicado, güey. Y está... Pues sí, bueno, por eso existen estas pláticas, estos debates, porque el tener las democracias, güey, a veces te dices, güey, pues, o sea, este güey lo acabamos de elegir todos, se supone, ¿no? Pero este güey, pues, como dices tú, elige a todos. O sea, elige al de seguridad, elige a este, elige a este y quién sabe si esa gente está preparada, güey. Tú no los conoces o son güeyes que acaban de salir de no sé dónde y pues hacen que no sirva, güey. O sea, hacen que al final no sirva el cometido que tiene la persona en el poder, pues. Ahora, otro cometido que tiene la... la... la de esta... la democracia es que es para todos, ¿no? Y no debería hacerlo así. O sea, no puedo ser que... Poniendo ejemplo, que hay más requisitos para ser este Uber que presidente de México. Toma, déjame... Eso está complicado. O sea, deben de ser personas que te conste que están preparadas. Y ahora te digo, por ejemplo, las cuestiones, no sé, monetarias. ¿Qué tal si escogemos al presidente del Banco de México? Pero solamente tenemos derecho las personas que saben de eso, ¿no? Todos los estudiantes de economía, de finanzas, de contabilidad. Que sabemos realmente para que ahí ya no te vendan las cosas populistas. Que la gente que no sabe se las... Porque aún así, mira, en la facultad de... No quiero fundar a nadie, no voy a decir nombres, pero en la facultad de economía hay muchísimos... O sea, hay muchísimos profes medios anti-mexicanos, medios... Medios vendan todo el país, pura inversión. No, no, no. Pero por ejemplo, quiero pensar que no hay nadie en la facultad, ni de primero, que digan... ¿Y por qué no imprimen más dinero? Sí, todavía lo dicen. ¿Entienden los riesgos de la deuda o cosas así mínimos que hay un consenso? No, pero, Alejandro, es que, por ejemplo, en este punto que te dices, ahora, visita a las estadísticas... ¿Cuánta gente en México tiene esa educación? Exactamente. Por eso te digo, solamente los que sean, puedan, como por decir así, votar. No, no. Oye, y es que ya no sería una democracia. Es como lo que te digo, las cosas... No, si es democracia, Marcos. No. Eso sí es democracia. La democracia no debe ser tan universal, por decirlo así. Es como... Las leyes de seguridad. Las hacen diputados que si acaso estudiaron derecho. Si acaso. O sea, y no son personas que trabajan en los juzgados, no son personas que trabajan en las penitenciarias, no son personas que fueron policías, no son... Entonces, ¿qué pasa? Muchas de las leyes se quedan en perfecciones que nunca suceden, y la gente que tiene voz, que ve, ah, va a haber un cambio en el sistema, y pues... Parece que les ponen otra piedra arriba en su trabajo. ¿Qué hace? Pues nomás dedicarse a ser mediocres, para no meterse en pedo. O sea, esos errores, es lo que te digo, o sea, si nos ponemos a analizarlos desde el punto de vista de cómo funciona el Estado, el sistema parlamentarista no sucede el tipo de errores, ¿por qué? Porque por ejemplo, el Ejecutivo le escoge el propio Parlamento. Entonces, tú tienes que ver que todas las facciones escojan a una persona para que representen los individuos de todos. Entonces, todos se preocuparían... A mí no me gustaría hablar parlamentarista, porque, por ejemplo, los chinos son parlamentaristas, y es una dictadura bien cabrona. Ah, no, pero a ver, es que es diferente. Y es lo mismo, es lo mismo, escojan a los mismos del partido y el partido escoge el presidente. No, porque hay un partido. No, es que haya un partido. Pero es lo mismo, si yo al escoger a mi persona del Parlamento, que me garantice que después él va a votar en mis intereses, a la persona que va a ser el primer ministro de esto, esto y esto y eso. Pero es que los chinos, tú no entiendes el concepto de que también ellos segregan, o sea, no todos votan. O sea, no es como aquí en Occidente que también todos votamos prácticamente. No tienen ese derecho a votar todos. O sea, en México son contados los que no tienen derecho a votar. No es... Lo malo del voto. Lo malo del voto. Oye, aunque vayan saliendo también los que sigan ciertos años, no recuerdo cuántos años. Pero aún así no segregamos el voto de nadie porque se supone que es parte de la sociedad. Pero por ejemplo, eso que tienen que demandar todas las urnas, el caso perfecto para eso es Suiza. Suiza, el sistema parlamentarista, el Ejecutivo no es una persona. Creo que son como cuatro o cinco personas del Ejecutivo y se van rotando un medio cada quien. El cargo de jefe de Estado, de imagen, por así decirlo, del país. Pero el Ejecutivo de Gobierno, que es quien ejecuta las órdenes del Ejecutivo, la hacen las cinco personas. Entonces es como que está el Parlamento y aunque esté en el proceso, para que esas figuras se funcione, se tienen por ejemplo cinco güeyes. Y esos cinco güeyes representan a diferentes provincias, a diferentes etnias. Entonces está como muy bien diversificado. Allí, la gran diferencia con México, entre Suiza y México, es que Suiza es súper chiquito. Y quieras o no, o sea, yo sé que hay un montón de etnias, hay muchos lenguajes, hay italiano, alemán, francés, bla, bla. Sí, o sea, yo creo que ya todos tenemos como esa imagen de Suiza, pero la otra imagen que no tenemos y que nunca creo que extrapolamos en México, es que en sí, Suiza es homogéneo, o sea, es homogéneo. Son puros blancos, son puros blancos europeos que más o menos... Son muchos intereses iguales. Ajá, exactamente, busquen lo mismo. Por lo financiero, tienen mucho poder y ningún país llega a imponerles. Pero por ejemplo, es que ya venlo, Suiza tiene elecciones cada seis meses, prácticamente, o sea, mandan una votación a cualquier cosa, o sea, mandan una votación, o sea, se va a construir un acueducto, votación. O sea, literalmente, o sea, tienen esa parte. Pueden dar ese lujo porque son muy chiquitos, es como una superficie muy chiquita, o sea, que es muy sólida. Porque, o sea, no tiene que haber tantas partículas porque ya es muy poco espacio que llenar. En cambio, México, tú ves la pinche dimensión de México, dimensión demográfica, dimensión territorial, este, el pinche pedo de culturas, que en el norte hay cierta cultura y ya los pendejos se la creyeron, que se crean europeos, que no tienen nada de europeos. En Europa no los quieren, no saben inglés, así que en Estados Unidos tampoco los quieren. En el centro existe como una, yo creo que en el centro existen dos culturas, la capital. Pero hay cosas medulares que a todos nos interesan, ¿no? Como la seguridad. Sí. No, pero aún así, yo creo que somos muy diferentes en ese sentido. Y en Suiza, ¿no? Sí, pero en Suiza... No, o sea, sí, yo entiendo esa parte, pero yo me refiero al punto de que, imagínate, imagínate que desaparecen los cargos ejecutivos en todos los niveles de poder, o sea, que aparecen, o sea, tú ya no vas a escoger a un güey, vas a escoger a un grupo de güeyes que van a escoger a otro güey. Como tú desapareces, o sea, quítate de la cabeza el presidencialismo, o sea, no va a haber ejecutivos, o sea, todos van a ser del Congreso. Va a ser un voto más reflexionado, porque no se concentra una persona, qué es lo que hacen, o sea, los partidos, el México tiene esa idea de que el 3 de 3, vota por mí y por todos los deportivos, ¿por qué? Si no lo puedo trabajar, ¿no? Es la idea. Es que es un hecho, es un hecho. Sí, sí, pero entonces, si tú votas por una canasta, y esa canasta y otra canasta, y el otro Estado vota por otra canasta, y así procesivamente... Ahí te la meten. Pero es que lo que yo te digo... Para que se pongan a creer a todos, porque tiene que haber muy interesante. En mi idea de democracia perfecta, es aquella donde los servidores públicos simplemente son administradores, como lo es en... debería ser un poder ejecutivo, ¿no? O sea, tu presidente municipal, tu gobernador, tu esto. Y todas las leyes, este... Por ejemplo, en los presupuestos, pues, son muy complicados, pero, por ejemplo, cambios mayores a los presupuestos, reformas y todo eso, deben de pasar más con más participación ciudadana, de que, no sé, se arme la propuesta y ocupamos tantos millones de votos para que pase, no que la Cámara de Diputados, este, se ponga de acuerdo, que el pueblo vaya y diga, me conviene por esto. Y al haber ese tema, va a haber comunicadores que digan, hey, les conviene esto por esto y esto por esto, y la gente se ven, pues... Pero no es tan fácil, o sea... Y además, la población en México ya se está renovando, o sea, ya no todos son señores de 50 años, este, agrarios. Sí, 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 sí. Pero, por ejemplo, un caso quizás no tan grande, pero más comparable con México-Chile, ¿no? O sea, cuando se lo de las manifestaciones y digo, ok, vamos a cambiar la Constitución. Va, ánimo. Todo el mundo quiere cambiarla, está la propuesta, no pasa la propuesta. O sea, porque imagínate cuántas propuestas de presupuestos tendrías que hacer para encajar en la mayoría. Lo vemos cuando, por ejemplo, que decimos, ah, vamos a poner nosotros los parámetros de valor en esa Constitución. Ponemos tres, cuatro, pero realmente entre esas tres, cuatro, ¿con cuánto porventaje van a pasar? O sea, y no puedes estarlas modificando, o sea, las presentas, en un caso así, y con cualquiera de las votaciones. Y si no, o sea, en cuestión de tiempos se puede comer, o sea... Por eso te digo, o sea... Tendrás que presentar propuestas para el 2020. Por eso te digo, que arman, arman, en esa discusión que se arman, de que pasa la propuesta al Senado, el Senado le hace modificaciones o apunta, quiero que cambien esto y va otra vez a diputados. Que la última palabra la tenga el pueblo, es decir, tal día todos en su computadora, en su celular, en el ciber, que no tengan el INE va a haber aparatos para que se identifiquen y voten, tienen una semana para hacerlo o algo así. Y es la propuesta que yo digo, ¿no? Porque cuántas reformas y cosas que son prácticamente para ahorcar a todo el pueblo mexicano, cuántas no pasan. Y ya estando ahí, pues ya ahí se quedan, ¿no? Te pongo la de Peña Nieto, ahorita que estamos hablando de cuestiones de ley. Él hizo reformas muy buenas para quitar en México el sistema acusatorio, por decirlo así, pero también con eso salieron como 5 mil criminales de un plumazo nomás. Sí, pero también lo que yo te digo es... El sistema, uno de los grandes problemas del sistema penal en México es que es como hay tanta gente y han invertido tan poco en hacer nuevos penales, el problema es que los propios fiscales y jueces ya no quieren meter a nadie al bote. O sea, no lo ven necesario. Si no es un caso público o ruidoso, no quieren meter a nadie al bote porque ya están llenos. Y ahora, meten a tu narcotraficante de tu localidad al bote y puedes seguir chambeando desde el bote con un celular. Tú no cambien nada. No sacan a esa persona de hacer daño de la sociedad, ¿no? Esas cosas es lo que debes hacer, como lo que sí hace Nayib Bukele, que los tiene realmente en el bote y los pone en trabajos forzosos, cosa que también apruebo mucho, porque la persona que está en el bote es por huevón, ya sea porque robó o mató en lugar de aprender a hacer otra cosa, o extorsionó, o los de cuello blanco por pasarse la vida más fácil empiezan a sobornar y todo eso, ¿no? El que está en el bote es por huevón. Entonces, ¿qué más que, no sé, termine construyendo una, una, como albañil, construyendo una escuela o algo así, a huevos? Esto le va a hacer muy dulce el trabajo forzoso. Pero no, espérate. Que le retribuyen algo de tanto caos que han hecho al pueblo. Pero creo que te, creo que te falta acomodarte un poquito más en las estadísticas de México, güey, por ejemplo. En México, no tan actualizadas, desde hace dos años que la voy a revisar con tiempo, la mitad de las personas que están en presión ni siquiera tienen una sentencia. Hay gente que dura hasta diez años sin una sentencia. Y el sistema está tan sesgado o tan arraigado que más de una tercera o cuarta parte quizás sean inocentes, procedimiento. Y la otra cuarta parte se le violó el debido proceso. Y otra cuarta parte quizás son culpables, pero tienen muy buenos abogados y tienen dinero para salir. Y cuando alguien se sale por debido proceso. Sí, quizás sí, pero es que son errores, son errores. O sea, yo no soy un creyente de que entre más hay en la cárcel, mejor va a estar. O sea, al contrario, menos personas estén ahí dentro, va a ser mejor. Y las que estén realmente, por algo, debidamente comprobados. De eso ya hemos hablado, o sea, algo que nos zurra mucho es que cuando se habla de inseguridad y llega el presidente de turno, se ocupa una policía más fuerte y pum, la ponen. Se ocupan reformas al sistema judicial, pum, la ponen. Se ocupa más educación, la ponen. Pero siempre hacen de a una. Y se ocupa realmente atacar de varios lados, ¿no? Se ocupa más educación, más oportunidades para que se vean menos tentados a meterse a negocios turbios. Decide una policía o al menos un ejército fuerte y con huevos de decir anda un cabrón amenazando gente, andan vendiendo droga, pum, tumbarles la casa. Mételos al bote. Pero el problema es que derechos humanos van a empezar así ya. El sistema judicial más fuerte. Pues, es bien sabido, periodistas han sacado que hay corrupción entre los narcotraficantes y los de derechos humanos, o sea, los sobornan para que luego, luego metan declaraciones y cosas así. Y en la ley son estúpidas, o sea, la legítima defensa no existe. Prácticamente tiene que ser así como, te voy a mandar una carta que a tal hora voy a ir a matarte con este tipo de calibre. Entonces, tú tienes que traer un arma igual o inferior, porque si no sería... Sí, porque si me matas vales madre, tú te vas, güey. Porque si me matas a mí con un calibre más potente, pues es pedo tuyo, o sea. También, por ejemplo, algo que me ocurra que los de derechos humanos te hablen como exceso de la fuerza. El poder se debe de imponer y no debe ser de que, ay, los narcos ya traen ametralladoras, pues el gobierno va a traer ametralladoras. Este, los narcos ya traen lanzacohetes, o sea, el gobierno ya va... No, debe ser de dominante, güey. Tiene que ser, o sea, dominante, güey. Pongo un ejemplo muy claro que yo me acuerdo mucho y metieron al bote al soldado que hizo eso. Iban persiguiendo en Tamaulipas. También, o sea, Tamaulipas. No, es Tamaulipas, hermano. Se iban disparando de una camioneta y una, este, rápida, le llaman una H&N. Se iban balaseando y ya le dan al conductor, lo abren a la verga, chocan, los bajan, los meten al bote. Abaten a uno, dos y otros dos pa'l bote. Pero el que iba disparando de los soldados, termina en el bote porque iba una persona secuestrada. Entonces atentó contra la vida de la persona secuestrada y por eso lo meten al bote. O sea, insensatez de la ley de esa persona, ¿cómo sabe que ahí va alguien secuestrado? Además, si no hubieran hecho eso, esa persona no vive. Sí, güey. O sea, y son esas cosas que maman y maman los de derechos humanos. Otra historia que cuentan, que en un cerro, en una posición en esta, la comarca lagunera, en Coahuila, había unos güeyes apostados en narcotráfico, tenían un campamento. Y cuando el gobierno fue al campamento, los vio ahí y fueron a querer subir. Pero pues ellos, estos güeyes apostados y de la altura, pues tienen ventaja. ¿Y qué era lo más fácil para ellos? Aventarles una granada y que explotaran los vatos y ya ir a recoger a ver qué queda. Y no lo hicieron por derechos humanos, que porque era exceso de fuerza. O sea, güey, te están disparando desde arriba con una ametralladora. Es que lo que pasa, y miran, yo... O sea, ¿cómo se pone la ley a darle igualdad a un criminal? Claro, está muy cabrón. Es que tiene muchos, creo que tiene muchos por qué es esa pregunta. Ahorita volviéndolo a Nayib Bukele. O sea, de... Entonces, yo no pruebo que este güey quiera disolver al parlamento. De cierta forma lo hace porque si no están chingando todo el tiempo. No pruebo también en las reelecciones. Porque si bien se van y influyen con el que dejan, pues más estando ellos, no puedes permitir que alguien esté tanto tiempo en el poder porque luego se vuelve loco y no lo quiere soltar. No, no soporto dejarlo, güey. Putin, gran parte de las derrotas que ha tenido Rusia es que se la ha pasado purgando oficiales y soldados para que no tengan poder. ¿Qué pasa? Tienes un ejército acéfalo que no tiene cabeza. Sí, güey, hay mucha tecnología, poca inteligencia, güey. Entonces, todas las tácticas que hicieron de guerra fueron bien tontas. Y están matando soldados rusos. Los ucranianos les van ganando, güey. Y Ucrania es nada, güey, comparado con Rusia. No, Ucrania es algo, pero especialmente con la ayuda de... Ya sabemos quién. Por favor, no nos ponen ya, ya, ya estoy harto de que nos ponen. Que nos cancelen el canal, ya sabemos quién les está ayudando. Yo no comparto muchas cosas, pero comparto mucho que sí debes de ser autoritario y tener los pantalones y decir, se va a hacer esto y paren esto ya. Porque en El Salvador está bien fácil, te digo. El güey que trae un tatuaje de Mara Salvatrucha... Adiós. 90% que ese güey o ha hecho o está muy próximo a hacer algo malo. Entonces, por eso ahí no defiendo tanto de que... Ay, los vatos. Y además, nomás los meten al bote 15 días. O sea, si no les comprueba nada, pues van a salir fichados y los van a estar chicando. Espérame tantito. Yo creo que este... Lo de Nayib Bukele que ha hecho y por eso ha tenido tantas olas... No solamente porque los medios le han tirado mucha mierda o lo han criticado de... Pero en El Salvador. Mil cosas, ¿no? De tirano y tal y demás. Exacto. Eso es lo que iba a decir. O sea, pero te voy a... Ya no les cobran piso, pueden andar en la noche como si nada. Pueden empedarse. Que es como una elección, güey. Es como una elección. Lo que pasó allá en Estados Unidos. Que los republicanos decían... Oigan, perdimos. O sea, esto... Supuestamente ganamos un poquito en la casa de... De diputados, pero no se siente como una victoria. Porque la gente ya ve al otro lado como oponentes. O sea, ya los ve como enemigos. Los ve... Incluso los... Los blancos esos sureños los ven como demonios incluso. O sea, ya tienen muy... Eh... Demonizado el otro bando. Y yo creo que lo pasó lo mismo en El Salvador. Y por eso es que Nayib Bukele tiene tanto impacto político. Es que la gente de El Salvador... Vio... La situación en que estaban. O bueno, más bien vivían y sufrían... Y sufrían esa situación muy atroz. Empezó a... Nayib a llegar al poder. Y empezó... No solamente a provocar cambios como... Tangible. O sea, de... Encerramos a tanto güeyes en el bote. Aún no lo balanceamos. Ta-ta. Ya redujeron los secuestros. O sea, no... Eso tiene que ver, obviamente. Pero también tiene un impacto... Yo creo que social. Donde la gente ya se siente satisfecha. Donde ya dice... O sea, todo el tiempo secuestrándonos. Matándonos. Violándonos. Robándonos. Amenazándonos. O sea... En sí te sientes inseguro. O sea... Tú ya ves al criminal como otra persona. O sea... Tú ya no le tienes tanta... O sea, tú estás harto de que te atemorice. Entonces llegan allí Bukele. Y provoca esto. Y se hace como una victoria social. O sea, la gente como que se reivindica. Entonces eso yo creo que es lo que también le da mucho poder a este güey. Que en sí... En mi opinión, la clave... En mi opinión. Esto no... Esto pues el güey ya es bien autoritario y la llamada. Pero en sí, en mi opinión, la clave para una democracia... Es que no he hecho nada malo. Es que el pueblo... No, pero es que el pueblo... De gusto. O sea, es la clave para el orden público. Que el pueblo se sienta reivindicado. Que sienta que están luchando por él. Que sienta que están cambiando las cosas. Una cosa que quería decir ahorita que ustedes, Marcos y Chori, estaban platicando de la democracia. Y que... Marcos decía que la democracia tiene que ser como que huevo representativa. Tiene que incluir a todos. Que no necesariamente tiene que pasar eso. O sea, de hecho, el nacimiento de la democracia en la antigua Atenas no era así. O sea, la democracia en Atenas era súper excluyente. Lo que pasaba en Atenas es que para tú ser un ciudadano ateniense completo. Y tener el derecho a votar. Y tu mamá, ambos tenían que ser atenienses. O sea, tenían que tener papeles de ciudadanos. Si tu papá era ateniense y tu mamá no, no podías. Entonces era... Y creo que tener tantos esclavos, ¿no? Sí, tener un chingo de esclavos. Tenían que tener este... Eran libres. Están libres, cierto porcentaje. Pero en sí, en ese porcentaje era literalmente los ciudadanos. Como los conocemos ahorita. Clase alta, clase media y clase baja. Y después, aún más abajo, estaban los residentes. Que eran libres, entre comillas. Pero no tenían derechos de votar. Derechos de votante. Y ya después hasta abajo estaban los esclavos. Pues eran los esclavos, ¿no? En la casa, en la guerra, tal, tal. Entonces, en sí, la idea de la democracia es una idea muy basada en la realidad. O sea, que no buscaba, yo creo, ideales tan utópicos. O no buscaba ideales que beneficiaran a todo el mundo, literalmente. Buscaba ideales que beneficiaran a la nación y a la élite y a los ciudadanos con propiedad. Entonces, por eso voy. La democracia, sí, para mí. Creo que no solamente para mí. Porque ese argumento creo que tiene muchas fortalezas. De dónde nació la democracia. En Estados Unidos se aparece un poquito, poquito. Ya no, ya no. Eso sí, ya está completamente diferente a cómo se originó la democracia en Atenas. A cómo está en Estados Unidos. En Estados Unidos ya tú eres un residente. Tú llegas a Estados Unidos. Tienes pasaporte. Ya puedes votar. Y ya te consideran gringo. O sea, ya no hay una discriminación. Si eres ciudadano o no. Ya está perdiendo eso. Es vital en la democracia. O sea, es vital tener un cuerpo de votantes que, ojo, tienen propiedad. O sea, tienen algo que perder. O sea, que les importa el país. Y les importa la tierra de la que están. ¿Por qué quitaste el e-book? Les importa. O sea, les importa la tierra en la que están. Y por ello están dispuestos a pelear por ella. Porque tienen propiedad. En México no pasa eso. Porque no toda la sociedad. No hay sentimiento por la democracia. Por eso, en el podcast pasado o en el antepasado. Yo le preguntaba a Chora así como de. Wey, ¿tú crees que en sí la democracia está dispuesta? No, está. Va a ser exitosa en México. Y yo pensaba que no. Pero le pregunté a él a ver qué pensaba él. Y él me decía como de. No, al menos dijo que ahorita no. Yo creo, por lo menos, ahorita en nuestra generación. Tal vez, si nos va bien, va a ser la transición. Y ya la siguiente, le tocan las verdaderas putas en la democracia. Pero en sí, yo creo que México, por nuestra historia, por nuestra composición demográfica, por nuestros añelos como ciudadanos, entre comillas, porque no nos consideramos ciudadanos en México. La persona normal no se ve como un ciudadano. Que eso es vital para una democracia. Nos vemos como gente. O sea, nos vemos como grupos y familias y ta, ta, ta. Y seguimos caciques, como por ejemplo Andrés Manuel. Por eso Andrés Manuel ha tenido tanto auge, ha tenido tanto éxito. Porque en sí es un cacique. Es un cacique moderno. O sea, que los otros presidentes no eran. Entonces, creo que todos esos... Creo que todas esas influencias... Bueno, creo que hay que definir más eso de cacique, porque... Es un jefe, o sea, es como un señor de... Es un... ¿Cómo se dice en inglés? Digo, es que por ejemplo, la palabra cacique como que trae una carga... Es un caudillo, es un caudillo. O sea, ¿no? Un caudillo. Bueno, es más bien... Lo asociamos con la revolución y tal. Ha sido muy luchador ese Don y pegado al pueblo. Y cuando era joven, político joven, si era así de, a ver, ¿qué les hicieron? Ah, vamos a ir a partirle su mano. Vamos a marcha. O sea, y lo seguían, eso es lo importante. Han sacado fotos de que llegaban los granaderos, y todo descalabrado y así. Tú imagínate a Felipe Calderón en la misma situación. ¿Tú crees que Felipe Calderón no hubiera hecho eso? Y la gente hubiera sido Felipe Calderón. Es el daño del sol ese carro. O sea, es que eso te pregunto, güey. ¿Tú crees que a Felipe Calderón le hubieran sido igual? Felipe Calderón no es el caudillo, güey. Es eso, en México, por eso yo creo que la democracia nos va a quedar muy atrasada. Todavía no estamos para la democracia. Es más como dijo Lenny. Yo creo que en el... Ojo, ojo, no en todos los casos. Pero en el caso de México, en el caso de Latinoamérica, no en todos, porque en Chile se tienen otra historia, se tienen otras raíces, se tienen otra cultura muy diferente en todos los ámbitos. La cultura de Chile es diferente socialmente, culturalmente, militarmente, yo diría, porque la cultura militar en Chile es súper diferente a la de aquí. Aquí el ejército es de los, entre comillas, se mete la gente, o sea, los güeyes que tienen condiciones más precarias. Y en Chile es otra cosa. En Chile son la aristocracia, la aristocracia militar, los descendientes de los prusianos, alemanes, europeos. O sea, son cosas muy diferentes. Hablamos español, chilenos y mexicanos, pero en sí tenemos como sutilezas. Esa diferencia. Sí, o sea, pequeñas diferencias, pequeñas sutilezas en cultura, en milicia, en forma de gobernarnos, en forma de pensar. Y en forma, yo creo que, o sea, desde nuestra concepción, o sea, de quién son nuestros padres. Mestizos ambos, pero, o sea, los mexicanos somos más mestizos que ellos. Esos güeyes tienen como sangre más europea. Toda Sudamérica, toda Sudamérica en sí tienen como... Es que en Sudamérica había pocos asentamientos indígenas. Por eso todos son blancos. Casi todos eran de allá. No todos, pero sí se nota. Ves a Brasil y dices... Los paraguayos, ¿no? ¿Cómo es la lengua que hablan ahí en Paraguay? Voy a investigar. Pero era una tribu nada más ahí, pero muy pequeña. Por eso... Sí, están muy grandes. Vía un tema que también me gusta platicar mucho. Yo creo que a ustedes también les gusta platicar. Que, por ejemplo, Argentina y Brasil ya tienen moneda... Guaraní. Los guaranís. Indígenas guaranís. Esos. Este, habían... Habían hecho una moneda los dos. O sea, y es como... O sea, yo sí veo a Argentina y Brasil compatibles. O sea, no veo tan... No veo a Brasil tan compatible con México. O sea, yo no... O sea, yo entiendo que hay mucha gente en YouTube ahorita... Y no es por tirarles malos, pero hablan de la hiperofonía y de Federación Latinoamericana y de toda Latinoamérica... Latinoamérica Unida o Latinoamérica Socialista, que cuando ganó este güey de... ¿Quién ganó este? ¿Quién ganó este? Ah, sí, Lula. Cuando ganó Lula, hubo un güey en Twitter que puso el mapa del continente americano y puso, como toda Latinoamérica, incluyendo México, ahí en rojo. Y decía, Latinoamérica Socialista. Que fue una mamada. O sea, fue una cosa súper exagerada. Sí lo vi. Una cosa más exagerada que vi en mi vida. Es completamente falsa. De Estados Unidos lo ponían como izquierda. Y así, a ver, a ver. Que los demócratas sean más de izquierda no quiere decir que sean de izquierda. Porque en Estados Unidos hay derecha y ultraderecha. No, yo creo que en Estados Unidos hay como un... No sé, es otra cosa, güey. Pero es que es lo que me parece muy fascinante. Es un ambiente aparte. Es otra cosa, güey. Es otra cosa, güey. En su literatura política es muy diferente. Es muy diferente. En cualquier parte del mundo. Y chupan influencias y culturas culturales de todos lados, güey. Porque viene de todos lados. Entonces, en sí, yo no sé. Estados Unidos es otro pedo diferente. Es lo fascinante del siglo XXI. Que dices, el continente americano sigue creciendo. En población, en migrantes, en un montón de mierdas. Entonces, o sea, esta madre va a tronar tarde o temprano. Entonces, yo creo que es el objetivo. Y también los invito a reflexionar. Ya nos desviamos de Nayib Bukele. Yo estoy de acuerdo con las políticas de ese güey. Con lo que ha hecho en El Salvador. Creo que es necesario. Porque una, sabe una cosa que muchos presidentes de México no han hecho. Incluso Andrés Manuel empezó con sus pinches mamadas al principio de abrazos, no balazos. O sea, es gente que no sabe en qué país viven. O sea, México no es Suiza. México no es Suiza. México no es Alemania. No es Francia. No, no. O sea, México es México. Y quiere evitar eso, güey. Y dices, güey, tienes que darte cuenta, güey, que allá son 20 vatos y aquí somos mil güeyes. O sea, no puedes imitar un sistema, güey. No puedes decir, ay, ¿por qué no somos como Suiza? Pues claro que no vas a ser como Suiza, güey. Te falta un verde, güey. Y no puedes, güey. Un libro muy hermoso que no acabé de leer, lamentablemente. Hablaba de economía. Y prácticamente el primer... No me acuerdo el nombre. Me lo pasó un chavo de ahí de... La ex-generación de talento. Hostia. De arriba. Este... Que el primer capítulo así del libro era así como de que agarren la teoría gringa en los modelos matemáticos, financieros, económicos. Agarren los modelos. Más no su forma de implementarlos, porque la economía debe ser tropicalizada. Una economía a la mexicana. No quieran que un modelo liberal funcione aquí en México. No quieren. Miren, no hay las situaciones... No hay ni la industria, ni la sociedad como para que un modelo así... Y fue un libro que salió como en el 2000, cuando estaba México a tope con eso, con el par de entreguismo. No quieran que la industria privada los haga crecer y les resuelva los problemas. Tanto en esos países donde sí ha funcionado, se ha demostrado que no es cierto. Entonces decía así luego, luego en el primer capítulo. Así es que de los gringos y de la literatura, solamente quédense con los modelos matemáticos. No con los modelos que implementan o que funcionan. Todo tiene que ser tropicalizado para que funcione. Nunca va a funcionar ni en mismo México, ni en Brasil lo mismo. Entonces era lo primerito que decía ese libro. O sea, muy bueno la verdad. Yo le veo más futuro. Y en ese capítulo siempre me traigo más esa idea, ¿no? Porque es que en Suiza hacen esto. En Suecia, carnal. Las bases sociales, el tejido es muy diferente. Entonces se tiene que hacer todo a la mexicana. Ve la historia de Europa, güey. Ve la historia de Europa. Literalmente es una guerra cada cinco minutos. Guerra por la princesa de Alfonso Reinhardt. ¿Quién sabe qué mierda? Veinte apellidos. Y tienen que pelear suizos contra suecos, suecos contra rusos, rusos contra españoles. O sea, en sí, toda su puta historia se la han pasado peleando. Toda. Se la han pasado en guerras, en plagas, en guerras. Bueno, más como del año 500 hasta como 1990. Desde el antes de Cristo. Entonces en sí, en Europa han tenido como otro desarrollo social. Otro desarrollo de ideas. En México hay puras putas guerras civiles. Nunca hemos... O sea, nos han invadido gentes de otros lados. Pero a excepción del 5 de mayo, todas las demás batallas las hemos perdido. La mitad del país, o más, se ha enterado de qué ha pasado. Nomás se ha enterado el norte y la capital. Entonces, o sea... Esa la del 5 de mayo, pues también se perdió. Bueno, o sea, porque un año después llegaron más refuerzos y nos dieron el... A lo que voy. Suecia ya sufrió muchísimos traumatismos. Alemania ya sufrió muchísimos traumatismos. Suiza ha sufrido, no mames. Suiza ha estado asediada. Por eso, cada cosa que le suena nacionalista, les da un chingo de frío. Sí, les da un pinche escalofrío. Que ya, ojo, ya con la nueva generación Z. Que aquí en México es muy diferente. La generación Z europea es muy diferente. Está loquita. Está loquita. Está volviendo a recoger esos... A sus raíces. Está volviendo a leer a Mussolini, papá. Están volviendo a leer a Mussolini. Aquí en Latinoamérica, hablar de... O en México, al menos, hablar de nacionalismo es como bueno, ¿no? O sea, tratar de... Debería ser bueno. O sea, yo sí lo veo como el que los ciudadanos se comprometan, que tengan cierto respeto hacia la comunidad. Por ejemplo, no esperar que el gobierno haga todo. O sea, ¿qué es lo vital para la democracia? Involucrarte. ¿Qué es lo vital para la democracia? Votar. O sea, eso implica involucrarte. Eso implica... Eso implica ver al pinche político. Eso implica ver al político. Eso implica decir... Conocerlo, güey. Yo soy un ciudadano, pero mi voto también impacta a este otro pendejo que ni siquiera conozco. Lenny y yo no somos familia. Pero en sí mi voto impacta a Lenny y el voto de Lenny me impacta a mí. Porque somos dos ciudadanos. O sea, no somos de primos, somos pinches clanes. Y estos güeyes, les mochamos las patas y ya valieron verga. O sea, no somos clanes, somos ciudadanos. Y en México todavía no comprendemos el poder de ese concepto. O sea, no comprendemos nuestro propio poder en una democracia. Por eso estamos siempre como, el gobierno, y por favor, sálvenos. Y el presidente. O sea, siempre estamos apelando a cacicas, a mesías. Como de, sálvame, 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 sálvame. ¿Con Estados Unidos al lado? Ningún pichicacique nos va a salvar. Y aparte, fue parte de lo que dijo este Marcos, que somos muy ejecutivos. Y que ni siquiera eso. O sea, somos una sociedad que se la pasa quejando. Porque tú dijeras, vamos a poner este personaje, no sé, nuestro Nayib Bukele mexicano. Pero ni siquiera le damos apoyo. O sea, cualquier cosa que no nos gusta o nos quita. Que diga, este, va a haber, este, a la entrada de cada estado y cada municipio, va a haber un retén. Y todos tienen que identificarse y que le revisen el carro, para que no pasen droga. Pero van a empezar a fumar. Y todos, no, mi de... Están militarizando el país. Van a empezar a hacer monadas. En lugar de decir, bueno, no van a entrar armas a mi ciudad. Va a haber, no sé, una persona secuestrada no la van a poder sacar más fácil. O sea, ni siquiera eso. O sea, queremos que una persona venga y nos salve. Pero que no nos quite ni un gramo de privilegio que ya tenemos. Chile, yo finalizo también para que hable Marcos y Leni. Yo, o sea, les hago una pregunta a los cuatro. A Krek también, Krek, si quieres responder. Y empieza un pinche robó, ¿no? Ya los voy a... Ya los tengo doxiados. Probablemente ya. Una pregunta. Si tú vas con un güey muy normal, bachillerato, facultad, universitario. Le preguntas una cosa. O sea, le pones un narco corrido. Le dices, güey, al Chile. ¿Tú a quién le tienes como más... O sea, como de quién tienes una idea... Una mejor idea, vaya. ¿A quién tienes en mejor luz? ¿Al ejército? ¿Al pinche güey de... Que incluso no se parece a ti físicamente, que está en la patrulla? ¿Al güey que está cantando narco corridos? ¿O al güey que está cantando narco corridos? ¿En el pinche chapito, de ratón? ¿O de miles de cabrones que les hacen pinches religiones y canciones y la llamada? O sea, tú le preguntas a una persona. Sea güey o mujer. Probablemente se van a quedar callados por un momento. No les elijan al militar. Pero en esa misma cosa, que se quedan callados, eso te dice todo el país. O sea, eso te dice todo el país. Que están más dispuestos a admirar o incluso... No admirar pues, pero están dispuestos a vivir esas influencias de narco corridos y cosas así. Están más dispuestos a recibir eso, sí a admirar a un aparato de la nación. O sea, ahí te dice todo. O sea, ¿a quién le prestan más atención? ¿A quién le prestan más horas? ¿A quién, incluso, quién tiene mayor influencia sobre ellos? Y yo creo que es más sencillo. Los güeyes que andan todos, todos placosos con cuernos de chivo y morlas y billetes y camionetas blindadas. En nuestra sociedad no valoramos, al menos yo tengo la percepción, que no valoramos a las personas que hacen bien las cosas. Tenemos esa sangre que va a llorar a jugar. Como si alguien nos cuenta, es que no pago impuestos. Ah, güey, cuéntame, ¿cómo le haces? O sea, como que admiramos esas cosas. Y criticamos al Ned Flanders, a la persona que es muy correcta. Que, oiga, amigo, no tire basura en la calle y casi se lo quieren zapear. O sea, es muy dado, ¿no? Que a la persona que hace las cosas correctas, no se le reconozca siquiera. Y mucho menos se trate de replicar ese modelo o esas formas que hacen. Muy buena siempre. Y si no hay virtud en nuestra democracia, que es una democracia, que la virtud es para que, no solamente a mí me vaya bien, o sea, para que al otro güey le vaya bien. Porque, o sea, si yo soy bueno, probablemente le voy a ayudar al otro pendejo. O sea, entonces ya le ayudó al otro pendejo y si el otro pendejo ve, ah, verga, yo también le voy a ser bueno. Entonces ya nos ayudamos entre los dos. Entonces ya es con equipo, ¿eh? O sea, en sí son cosas que, o sea, como una escalerita. La virtud, en mi opinión, es una parte vital de la democracia. Y en México no nos gusta la virtud. Nos gusta chingar a otro y ya, yo te gané, te chingué y tal. Entonces es como muy más, o más de dominancia. Es más como autoritaria. Es como de mi clan sobre lo tuyo. A quemar a mi hermana, en mi familia, a pesar de lo chairo que soy, no hablamos mucho de política. Pero a veces lo hacemos. Y salió en el tema, salió el tema de que las personas que llegan al poder y se hacen corruptos, ¿no? Y mi hermana la dice, bueno, pero es que yo si fuera, sí me daba permisos ilegales. Porque, o sea, ya estoy estudiando para arquitectura. Yo sí me daba cosas de permisos de tierra o de construcción. Y yo la volteé, güey, ¿cómo me estás diciendo? O sea, yo casi quería quitarme el apellido. O sea, ¿cómo me estás diciendo eso? Porque la gente así empieza. O sea, si tú no te sientes en la capacidad moral, o mínimo la intención, hacer las cosas 100% correctas, no te pongas. No te pongas. Ahora, es muy dado aquí en México que el que se lanza un cargo público ya va con la intención de me voy a mamar, voy a robar, voy a dejar que me sobornen, me voy a dar permisos, le voy a dar contratos a mi cuñado para que en seis años salgo y tengo la vida resuelta, ¿no? ¿Les puedo preguntar algo más? ¿Qué es lo que hace la gente? O sea, y yo eso sí de que cuando me dijo eso, güey, ya quería llorar. ¿Cómo me estás diciendo eso? Pero nomás eso, poquito, o sea, nomás me voy a dar permisos de construcción. Digo, pero ni eso debes de hacer, o sea. Que se empieza por poquito. Si tú vas a estar en un cargo público, no debes de tener ni una constructora ni nada que se le asimile. Es más, en ese rato yo, antes de lanzarte, yo las liquido, las vendo y me... Nada que ver. Y ya, mi carrera política, pero... Un cargo público va a servir, güey. Güey, es que, de hecho, les voy a decir algo, güey. Yo siento, bueno, este, haciendo un poquito de realimentación de lo que acabas de mencionar, mí, Alex, este, yo siento, güey, que realmente todo lo que tú haces, güey, repercute, como decía Bambi, en momentos antes, güey. Este es un todo de que, por ejemplo, mis decisiones van a afectar las de él y él las mías, ¿no? O sea, mi entorno, todo se ve afectado. Pero, por ejemplo, imagínate. Si a mí, como decían, por ejemplo, de Ned Flanders, güey, a ti te tiran, güey, por hacer las cosas bien. Yo he escuchado, güey, de que a ese bicho, bato, güey, no le hagas caso. Y dices, güey, pero pues... Los exámenes, házame la... Házame la... Sin ofender, güey. Sin ofender, o sea, y que no quede así como que yo me estoy ventando flores, güey. Pero Bambi está a dar testigo, güey. Dicen, es que, güey, es que tú no mames. Y, güey, no es mal pedo, güey. Es hacer las cosas bien, güey. Es hacer las cosas bien, güey. O sea, a mí me tiraban mucho porque, no, es que tú te pasas de verga, güey. Eres bien inocente. No soy inocente, güey. Quiero hacer las cosas como van, güey. O sea... Que sí debe de ser, o sea... Y ahí antes, y ahorita lo que se me estaba perdiendo. ¿Qué fue el último que comentaste, güey? Dijiste de... Ay, güey, hiciste un comentario del que te iba a hacer ahí más hincapié, hermano. Este... Habías dicho de... ¿Pero yo? No, no, no. Ay, güey, un último que... El último comentario que se hizo, no sé quién fue el último de ustedes dos que habló. Que dijeron algo del... ¿El servidor público? Ay, güey. No, de que al güey que hace las cosas mal y que se aproveche a otras personas... Ah, sí, eso es, güey. Sí, 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 claro, claro, güey. O sea, por ejemplo, yo creo que todo eso tiene que ver tanto con lo que tú consumas y todo eso, pero pues también el clásico, el que no tranza, no avanza, güey. O sea, también yo creo que también tiene que haber algo por ahí. Este... Y sí, son cosas bien importantes que yo creo que vienen desde los cimientos de la educación de uno. Por ejemplo, el nepotismo, güey. El nepotismo, dime si no está mal, dime si no es un... Es una falla grandísima, güey, el tener ese pedo del nepotismo. Decir, ah, güey, yo soy un servidor público, pero pues, güey, pues dejo aquí a mi primo, güey. Y tu primo no tiene ni idea, güey. O sea, no sabe hacer nada, güey. Y lo pones a que tiene un poder grandísimo, güey, para el pueblo. Y no, o sea, él dice nada. Y así pasa, en los lugares de más importancia está el güey que me lo sabe. Sí, sí. Típico. Es que en cada elección, no, o sea, sacan y llegan y hay mucha gente que no sabe nada del tema. O sea, por ejemplo, ponen de administrador de un hospital o del IMSS, del hospital regional, que es el que tiene más injerencia el gobierno del estado, y ponen al familiar que estudió medicina. Pero, o sea, no sabe cómo administrar un hospital, no ha estado ni cerca. Entonces, o sea, empiezan mal las cosas desde arriba, ¿sabes? Y ese pone a sus amigos, de los que estuvieron en su generación y no sé. O sea, este modelo actual no nos permite que en puestos claves estén las mejores personas. Así es. Así es. Por ejemplo, ¿ustedes qué dirían? Imagínense, no es por... No es por que le fungan. Y no solo en lo público, también en la industria privada. Así es, así es. Pero pues en la industria privada, pues... Que te va a decir algo, güey. Es tuya. Sí, claro. Sí, sí, se va a lo chingar ya. Pero en lo público, ¿no? Es decir... Sí, sí, claro. Es que imagínate, güey, por ejemplo, como lo que les iba a decir del... Ah, se me fue otra vez, güey. Era del nepotismo, güey. Era algo así como de lo que... Iba a decir algo bombiante y me desconcentré, güey. Pero sí, güey, pues bueno, nada más concluyendo. Es un gravísimo error, güey, poner alguien que no sabe, güey. Alguien que se prepara porque a veces, incluso en una empresa, el que tienes, no sé, güey... El que está más abajo en cuestiones jerárquicas es el que más sabe, güey. A lo mejor sabe más que tú. El que mueve el departamento, ¿eh? Sí, sí, sí. A lo mejor el vato que... El vato de ventas, pues sabe mucho más que el vato que acaban de poner nada más porque es el sobrino del dueño, güey. Y acaba de ser egresado en una universidad donde no le pedían los requisitos. O sea, que no salió preparado. Nada más es el título. Ya, vete, güey, córrele. Saliste del tech de Monterrey. Pero... Es meritocrático. Sí, sí, ajá. Bueno, yo te digo, todos, todos criticamos y todo, pero hay mucha gente que a la hora de poner el ejemplo no lo pone, ¿no? Este, ahorita, pues, ya estamos a finales de nuestra carrera y todo eso, ¿no? Este, y pues, yo recordaba gente que platicaba de que no, es que el nepotismo, no sé qué tanto. Gente que, con la que tuve pláticas de cuando la reforma, este, de educación y cosas así, laboral y todo eso. Y ahora resulta que les van a heredar las plazas de maestros o cosas así, y así de... Como te la van a heredar a ti, ya no dices nada, ¿verdad? Uy, te convertiste en lo que juraste destruir, güey. Ajá, sí. No, si estabas discutiendo, ya eres tú, güey. Entonces, yo creo que... Que para mejorar como sociedad, pues, es lo que tenemos que hacer, ¿no? Empezar por uno mismo también. No solamente andar criticando. Porque cuando ya está en ti, en ser parte o no, muchas veces, pues, no le hace ni modo. Me resuelve la vida. Vamos a agarrar esa plaza del IMSS. O esa plaza de... Ándale. Y creo que ya se fue porque mandó un mensaje el loco. Entonces, no sé si quieren cerrar ya con esto de que, pues, cuando tengan la oportunidad, hagan las cosas bien. Así es, así es. Es un consejo que a lo mejor somos banda muy joven, güey, pero yo creo que es bastante útil. O sea, si quieres realmente hacer un cambio, tienes que hacer las cosas bien, güey. Y a mí, en la secundaria en la que estuve, este, pero siempre nos tenían como mucho en la cabeza, ¿no? Tú eres el futuro de México. Tú tienes que hacer las cosas diferentes. Y bueno, estamos llegando a... ¿Eso les hacían? Sí. Bien lavados de coco, de hecho. Este... Ah, pues, está bien, güey. Bueno, digo... Pero, entre más... Estamos llegando a educación superior y ya graduarnos y vida laboral. Veo que mucha gente se ha perdido en el camino. Es que yo creo que nunca lo empezaron, güey. O no toleran, o sea... Yo creo que nunca empezaron el camino. Nunca sintieron como esas ganas de... O sea, nunca sintieron como ese terror al votar en decir como de, güey, mi pinche elección será la... Estoy eligiendo al menos peor. O sea, porque en sí cuando te pones a pensar y dices... No solamente estoy votando para mí, güey. No estoy votando para todos los demás. Sí, sí, por supuesto. Entonces, hace lo que te hace pensar más y dices, verga, estoy votando... Es que, güey, no sé... Eso es lo que tienes que tener en la cabeza. O sea, tienes que empujarte. No tomas en las elecciones, ¿no? O sea, piensa, piensa, piensa. De que tu tío se pone y ya toda la familia y anda así, mi tío, tío. Sí, sí, güey. Es que imagínate. Es que imagínate. Nomás porque va a ser él, ya quieres que sea. Fíjate, aquí no está Sergio, pero Sergio dijo en otro podcast... Te digo, no me acuerdo si fue el... El de la sandía. Pasado o el antepasado. No recuerdo. Ah, no. Pase mucho ese que yo me acuerdo de la sandía. Fue cuando nos dijo... Quien soy Guzmán. Muchos compañeros en la universidad o en la chamba, creo que fue en la chamba, que le habían dicho a Sergio que hablaban del narcotráfico, ¿no? De lo que hablamos en el podcast pasado. Que México y tal, que porque creen que esa madre como que se están arraigados en México y la madre... Ah, que quiere hacer su tesis de eso, ¿verdad? Esos compañeros... Y ojo, yo no soy capitalista. No soy capitalista. Pero Sergio dijo, en el momento, esos compañeros dijeron, ah, es por el capitalismo, no es por el sistema. Madre... Es porque el sistema genera esa desigualdad. Ese cisco. Y sí genera mucha desigualdad. Y es más, yo creo... Bueno, ya no lo voy a mencionar porque si... Se nos ponen bien machín. Porque esos son los... Los fuertes. Los que... Ajá, los fuertes. Este... Los que están en contacto con los de abajo. No los de abajo, digo los de abajo de igualdad social. Digo los de abajo de verdad. Los de los de armas. Los pesados. Son los que están en contacto con los pesados. Este... Todos los comentarios persinándose. Pero... Este pedo que decían del socialismo. No, no del socialismo. Pero yo sentía que eran tan socialistas. Yo sentía que como que ya... Se orillaban más al comunismo. Este... Como respuesta ideológica o respuesta sistémica. No te pases de ver. Capitalismo. Entonces, Sergio nos comentaba eso. Así como de sus compañeros. Y me también dijeron el capitalismo, ¿no? El sistema. Que sí, uno aparte tiene sistema. Pero en sí, güey. O sea, yo lo que... Todo se basa en decisiones personales. Sí, o sea, pero quisiera dejar esta reflexión en el canal. Este... Por si algún día otra persona lo ve. Y es como decirles como decir... O sea, desde el punto de vista mexicano. México en el centro. Entre Estados Unidos y Canadá. Los pinches güeros norteamericanos. Y también en medio de los sudamericanos. Otros güeros chats. O sea, en México. ¿Qué pinche opción tenemos, güey? O sea, ¿qué pinche opción tenemos? Aparte de no tratar mejor a nosotros mismos. Porque en sí, Estados Unidos no nos va a dejar. O sea, tenemos un... Un bloqueo muy intenso. En la parte norte del continente. En Sudamérica yo creo que ellos van a estar por su lado. Van a ser muy fuertes. O sea, no ocupan a México para... Con México serán aún más fuertes. Pero no sé. O sea, no veo como sellando nosotros mexicanos. Ese matrimonio con los sudamericanos. Entonces en México hay que pensar. Es como de güey. O sea, llega un momento de tu vida que dices... Matar o morir. Me aplico o valgo verga para toda la vida. O sea, un momento llegan donde estás a punto de caer en el precipicio. Y te tienes que... Te tienes que aliviar, güey. Todo esté en contra de ti. Aunque el país más poderoso del mundo esté en contra de ti. Y no te quiera ver crecer. Que ya sabemos que Estados Unidos nos quiere ver crecer. Que es un obstáculo muy grande. Pero es como de güey. ¿Qué otra opción tenemos? El primer... Debes poner al mexicano junto al tigre. O se muere o le gana. Si gana, yo chingamos. Si se muere, ponemos... Es que también creo que gran parte de nuestras relaciones con los gringos se basa en que nos hemos asumido desde un principio como pequeños. Entonces, cualquier cosa que nos dicen o nos dictan es como que la aceptamos. Sin debatir. Y también, pues, un corrupto se vende, ¿no? Entonces, se abre el país, llega más dinero, se cor... Se hacen corruptos, pues. Pero yo creo que es eso. En nuestra propia cabeza nos hemos puesto de que no le podemos decir que no. Entonces, hemos aceptado muchas cosas. Pero me ha puesto mucho en la cabeza eso de la pandemia. Que fue como mover el tablero del ajedrez, eso. Reorganizó muchas cosas. Reorganizó muchos poderes. Se vio el potencial de países y sociedades diferentes. Y el... No, ahí me quedó duda que el primer paso es querer, o sea. El primer paso es querer. No hay otra. Y... Ha habido cosas y movimientos que yo, desde antes de la pandemia, yo considería como imposibles. Como que un... Dos países dijeran que van a ser una moneda conjunta en Latinoamérica como Brasil y Argentina. Yo lo pensaba imposible. Que primero los invadía Estados Unidos antes de dejarlos hacer su moneda. Pues es afición, ¿no? Y el chiste es tan animarse. ¿Y qué pasó? Pues han sacado prensa, este... Prensa gringa ha dicho que no, que es una pendejada, que van a destruir el... El sur y todo eso. Pero pues el primer paso es querer hacer las cosas, ¿no? Aventarse. Y ponerse en una posición donde Andrés Manuel, ¿cómo le mama decir eso? Pero en una posición de respeto y de soberanía. O sea, de, a ver, vamos hablando como iguales, ¿no? Oigan, oigan, Banta, tengo una duda bien grandísima, güey. Esto es antes de que ya tenga que irme a realizar un examen. Ya vamos a cerrar esto. Ah, bueno. Ah, entonces lo podemos decir en otro podcast, güey. O no sé si ahorita, si quieres. Ah, bueno. Vamos con eso. Ajá, ok. Creo que esto es algo de un tema que ya habíamos tocado, pero no sé si se profundizó lo suficiente, güey. A ver, ¿toda la gente debería votar? O sea, digo, no sé, es que, güey, gente que dices, güey, con todo respeto, güey, o sea, digo, está muy difícil yo creo que segmentar a la población que pueda, pues, que le des ese derecho, güey, ese poder de votar. No sé, ¿qué opinan estas? Porque hay gente que está bien influenciada porque te pidieron una canasta con comida, güey. Sí, son fáciles de abreviar y de formar. En el modelo que yo propongo de una democracia más participativa, yo ahí te diría que no. Porque, por ejemplo, en temas financieros solamente deben de votar y de tener voz la gente que sabe de finanzas. Porque si no, ahí te sacan el de impriman más dinero, ¿no? Pero yo diría que más bien todas las personas tienen derecho de votar, pero más bien no todos derechos de ser votados. Porque la Lili Tellez, la Sandra Cuevas, este... Son ejemplos... Ay, ya se me acabó la pila. Son ejemplos clarísimos de gente en situaciones de poder que se pone incluso en duda su estabilidad mental. Claro. Porque dicen cosas que son muy difíciles de creer. Mienten a descaro y dicen que no es cierto. Se la pasan metiéndose en broncas. O sea, no cualquiera debería tener el derecho de estar en un cargo público. O sea, mínimo un examen, por ejemplo, los de diputados. Exámenes de derecho. Exámenes psicológicos también y todo eso. O sea, deben de podernos garantizar que son personas para los cargos. Sí, güey, claro. Entonces, a la democracia actual yo digo que sí todos tienen derecho de votar. Pero una democracia que yo propongo, que hay cosas o habría temas que solamente la gente que sabe del tema debería de tener derecho a votar. Y tú, señor Bambi, lorito mamado. Mira, en la democracia utópica, así en un país entre el mar y la mamada, así que no existe. Que es bambioso, güey. En Tulumo. Bambilandia. Bambilandia, güey. Bambilandia, la neta, no todas las personas deberían, tendrán el derecho de votar. Una, estarían excluidos los prisioneros. Ah, claro. Dependiendo del grado del crimen. Claro, si nomás se robó un pinche... Si lo podemos corregir de vuelta. Es un pinche violador, pedófilo. Esa madre, ese güey no vota. Esos güeyes pagan la condena, pero no van a votar. Una. Entonces, güeyes, por ende, no votarían todos en la sociedad. Dentro de la sociedad, en mi opinión, y ya también aquí me voy a poner medio... O sea, para todos los demás, o tal vez para la audiencia que es medio socialista, que yo a veces incluso soy medio socialista también porque yo soy... O sea, yo creo que tienes que ayudar a alguien para que también luego ese güey se pueda valer por sí solo. Pero primero también tienes que darle unas cachetadas, darle a comer, educarlo tantito, o darle un techo. O sea, en ese sentido yo creo en el socialismo. Pero una cosa, este, se me fue el pinche tren de pensamiento. Pero, ah, sí, sí, que no dejaría a todos votar porque, en mi opinión, en mi democracia utópica, el derecho a votar, así como no solamente... Ajá, el derecho a votar es como... Debería ser como tu rito de iniciación en la sociedad. Entonces sería diferente para hombres y mujeres. Pero sí, cuando tú ganas tu derecho a votar, también tú te ganas como el respeto de la comunidad, el respeto de la sociedad. O sea, y al momento de tú ganártelo... Porque cuando tú ganas el respeto gratis, no es tan fácil, ¿eh? Porque la gente no se lo cree, la gente no es pendeja. Es lo que yo siempre digo, la gente no es pendeja. Todo el mundo cree que los mexicanos son pendejos y que todo el mundo es que nos pueden manipular. No somos pendejos. La gente no es pendeja. O sea, cuando tú le das a todo mundo, cuando tú a todo mundo le das la misma cantidad de respeto, sin ganárselo, hay pedos. Porque la gente no se lo cree. Porque si cuelgan, güey, ¿te cuelgas? Ah, y el respeto en sí pierde el valor. Porque ya a todo mundo se lo das. Sí, no toda la gente es digna de respeto porque hay gente bien pinche. Así es, así es. Entonces, el respeto es como tu reto de organización. Todo es algo por la comunidad. Sea ser bombero, ser ingeniero o ser un albañil. O sea, tú metiste tu sudor, trabajo y dedicación y esfuerzo a la comunidad. Y claro, tiene que ser alguna madre, algo medio difícil. O sea, que no peligre tu vida, pero que te cuesta. O sea, que es algo diligente. O sea, tienes que estar ahí disciplinado y tienes que trabajar. O sea, para que se note que no eres huevón y que estás dispuesto a ayudar. Entonces, con eso te ganarías el derecho ya de votar. Ya que tú demostraste. Y ojo, no sería obligatorio. Es solamente para la gente que quiere. Voluntario. Entonces, como tú ya demostraste que te quieres preparar. Tú ya demostraste que quieres trabajar por la comunidad. Tú ya demostraste que quieres un servicio. O sea, de cualquier tipo. O sea, sanitario, tal, 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 tal. Lo que sea. Militar también. ¿Tú estás dispuesto a dar la vida por la nación? ¿O tú estás dispuesto a hacer un servicio? Un servicio social. Un servicio social comunitario muy cabrón. Algo así me imaginaba. ¿Para la sociedad? Ok, te ganas tu derecho a votar. Pero, ojo. Sería totalmente voluntario. Si un güey o una morda no quiere hacerlo, está bien. No lo hace. O sea, es completamente libre. Y completamente libre de vivir en sociedad, pero sin votar. Pero sin votar. O sea, el voto sería como privilegio. Siendo totalmente gratuito, abierto, ni aún así ejerce su voto, ¿no? Hay gente que, señores. No lo valora. En las prácticas, en los ranchos me han tocado que no, yo nomás fui a votar una vez. Cuando Carlos Salinas fui a votar nomás, cuando ya. Nunca han hecho parte del ejercicio democrático. Pero, fíjate, yo comparto esa idea, pero está en el árbitro que imparte las reglas, ¿no? Porque China ya hace eso. Da puntos de sociedad. Pero esos puntos no se trata de... Porque hasta eso te pueden limitar tu derecho a voto. Y ahí mismo te califican los créditos sociales y los programas, el acceso a hipotecas. Pero hay el detalle que, por ejemplo, ellos consideran malo que critiquen al gobierno. Entonces es una herramienta para callar a la gente contra el gobierno. Entonces, o sea, es una idea buena de que las personas estén comprometidas y con eso se ganan derechos en la sociedad. Pero, pues, está en la forma en que lo aplicas, ¿no? O sea, se vuelve una forma de represión también. Algo que podría ser bueno. Es simplemente... Es otra cosa del respeto. O sea, cuando la sociedad ya se lo gana, o sea, tu compañero ya se lo gana. Es como, o sea, ya hay como otra... O sea, hay otro tipo de, yo creo... Me parece una buena idea que se haga un servicio social, este, cívico, comunitario. Que así como los estudiantes tienes que hacer tantas horas, así la gente, ¿no? Que no quiera, pague, pague un impuesto extra y que no, pues, se organice, ¿no? Vamos a pintar la canchita de la colonia. La pintan. Mira, yo le haría algo más difícil. Vamos a limpiar esto. Yo daría el servicio algo más difícil. Algo así que te cueste, así... Eh... ¿Qué? O sea, que te digas... Destruyela esta... ¡Nhao, ñao, amicao! Suena broma, suena broma, suena broma. Hay que pitar esa mamada porque se nos matan. Ah, madre santa. Pítenos, por favor. Crack, pita eso. Pero... Ah, y... Verga, se me olvidó. ¿Qué estaba pasando? Pero, en fin, o sea, cuando el ciudadano se le tiene que ganar... Y, ojo, es cuando tiene que ser algo difícil, algo culero y algo que huele mal, algo ridículo. Pero que seas... Como ahí se nota cuando el güey quiere votar, en verdad. Ahí se nota que está dispuesto a... Entonces, eso es, o sea, tienes que también empujar a la gente así como... Güey, si quieres. Esto no es obligatorio. Si no quieres, no votas y ya. O sea, y vives tu vida como tú quieres y fuman, vota y... O sea, tú vives como tú quieres, pero no votas. Anarquista. No decides. Entonces, tú no votas. Pero si sí, si estás dispuesto, es como, de verga, hacer un pinche trailero y andar conduciendo por los pinches hielos en el Ártico, es como, ah, tú sí te ganaste el derecho para votar, güey. O sea, tú... Es que, es cierto. Tú hasta que sí tienes las putas ganas. Percibimos la... La democracia como una obligación y no como un derecho. ¡Un privilegio! No, es un privilegio, de hecho, decidir. ¡Somos electores! Es el privilegio más grande que hay. Y la gente lo ve como que... Hay que ver qué pedo. Digo, tú tienes la capacidad, eres un ciudadano, no eres un esclavo imbécil. Pero, o sea, estamos acostumbrados a lo bueno. Estamos acostumbrados a lo bueno. Ya que fuéramos esclavos... Y hay gente que estaría, a toda madre, sin esclavo. No tuviera que tomar decisiones. Tendría que... Leer el mundo y decir, ay, güey, ¿qué hago? Es algo, o sea, algo para reflexionar en MPS. Entonces... ¿Qué decir? ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Va a determinar? No, no. No, porque yo, no. ¿Quién va a funar? No, pues, ¿qué? ¿Y al siguiente? Para terminar. Al siguiente ya veremos qué onda. Muchas gracias por estar, familia MP. Muchas gracias por escucharnos. ¿Estuvo bien pinchar largo este podcast? Pero estuvo perrísimo. ¿Va a cortar como una hora? No te creas, no te creas. No, pues, bien, sí. Pero esperamos verlos en el próximo episodio de su experiencia favorita psiquedélica. Experiencia MP. Bye, bye, amiguitos. Hasta luego. Se les van a aumentar los estrógenos. Es una realidad. Si fuman moto, la testosterona se desploma y suben los estrógenos, así que... ¿Por eso se hacen greñudos? No se viese dato. ¿Por eso se hacen greñudos los marihuenos? ¿Por qué se hacen hippies? Se hacen de orgías y esas mierdas cursiadas. No, pura... Y luego que por... O sea, y luego que por qué la sociedad va a colapsar. Pero bueno, ya lo hablaremos en otro podcast. Bye. Ese es un tema que yo quiero tocar. Que yo creo que nadie tiene derecho a meterse droga. ¡Hostia! Nadie tiene derecho a hacerse eso a su cuerpo. Oh, fuck. Eso está complicado, güey. Porque ¿dónde dejas el... El, el... Bueno, pues, preciado por la religión, el libre albedrío, güey? ¿Dónde lo dejas? O sea, ¿dónde dejas el... Haz lo que tú quieras. Vamos, vamos. Y que empiece el siguiente podcast. No hago la tarea, güey. Es que por la sociedad no podemos, o sea... Permitir que haya gente en una esquina, güey, con un pegamento así. Anota esa pregunta, Lenny, y la haces en el siguiente podcast. De hecho, sí le voy a anotar. ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Qué pongo? ¿Qué es? No me acuerdo qué dijiste, güey. Ponle, nadie tiene derecho a drogarse. Ok, nadie tiene derecho... Está muy denso, güey. Sí, güey. No, es que... Es que imagínate... Ya volvimos verga, güey. Sí, es que imagínate... No, no, no. Nos van a atorcer, güey. Pero es que imagínate... Esa pregunta, güey, yo creo que tiene repercusiones... Obviamente, pues, filotóficas, religiosas, güey. Porque prácticamente no hagas algo. Y el no hacer algo, pues, yo creo que sí te está implicando decir... Pues, no tienes... No eres libre. Entonces basta fuerte. Esa pregunta está chida. Es algo que he pensado mucho. Vamos a hablar de la democracia. Es un pensamiento muy socialista chino. Pero, o sea... No, pues, güey. Eso no lo mencionamos en el podcast. Pero China será lo que tú quieras. Y es un desgraciado. Lo que tú quieras, güey. Pero sacó de la pobreza a más de 300 y cacho millones de personas, güey. En su... O sea, en no sé cuánto tiempo. Dices, ah, su madre, güey. Y, digo... En 20 años, casi, casi. Ajá. Pobreza extrema. Sacar esa cantidad de gente. Y dices, güey. Creo que es histórico. No sé si otro país ha hecho algo similar, pero... Es que supieron utilizar el capitalismo, las cosas buenas, para crecer. Ajá. Y luego, o sea, creo que... Y ir como... Ajá. Y ir como... Pero estringiéndolo, estresurándolo. Rato. O sea, es como de... Aquí no, aquí no, güey. Tú tengas tanto pinche dinero, culero. Tienes tus pinches millones, pero no tanto, o sea. Mira. A lo que yo tengo que supieron, no solamente tenía en mano de obra barata. Generaron muchísimos ingenieros, muchísimos doctores, o sea, muchos profesionistas que se apropiaron de la tecnología. Hubo transferencia de tecnología. Y agrégale que las leyes chinas son muy laxas, o sea, casi casi alientan la piratría. Allá no hay patentes. Allá el que haga el producto mejor y más barato va a triunfar en el mercado. Pero entonces se robaron mucha tecnología gringa. Madre, sí. Muchas cosas. Sí, o la réplica, ¿no? Pudieron replicar las copias, así empezó. O sea, entonces... Ajá. Entonces logró esa transferencia de energía por medio de que primero llegaron a hacer maquilas. Y después su sociedad creció y fue tan inteligente como ahora yo voy a hacer mi negocio. Fue a sacar del mercado al inglés, al gringo, al japonés, ¿no? Sí, de hecho creo que... Entonces se hicieron de tecnología, invirtieron. Ya tenían las plantas de por maquiladoras ahí, entonces ellos la maquilaban a ellos mismos. Entonces ya fue como fue creciendo, ¿no? O sea, China prácticamente les robó la tecnología. ¿Qué está haciendo ahorita? ¿Qué está haciendo ahorita accidente? Y ya que accidente se dio cuenta. Pero pues ya, o sea, China ya tiene todo. Y ya están produciendo microchips. Y ellos producen casi toda la comida que comen. Producen casi toda la tecnología, todos los microchips, las tierras raras, cementos. O sea, China tiene todo. Entonces no ocupa de afuera nada, casi nada. Es muy poco lo que ocupa de afuera. Lo cagadas lo replicas, güey. Alcanzaron término económico que se llama autarquía. Hostia. Es buena tarea buscarle el término autarquía, está padre. A ver, lo voy a notar y me voy a ir. ¿Cómo es autarquía? Quiero terminar autarquía. Quiero terminar solamente con un tito muy chico. Trivia. En Estados Unidos les preguntaron a los jóvenes que a qué querían ser de grandes. La mayoría dijo youtuber o tiktoker. ¡A la madre! En China les preguntaron a los jóvenes que querían ser de grandes. En China dijeron, quiero ser ingeniero, astronauta, médico. En fin, puras cosas que le sirven a la sociedad. Eso también es de sociedad. Eso habla, eso habla a la sociedad. Sí, 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 sí. Sí lo habla, güey. Porque también estaban diciendo, no me acuerdo si alguno de ustedes lo dijo. Pero sí, sí me dijeron. China es lo que hace. China es lo que hace. Eso te dice todo. No, las noticias, las noticias aquí en México, este, Yerimua se pelea con fulana de tal. Ay, güey, esa madre lo traen de mami como si fuera algo tan... Allá en China, ¿ves portales de noticias chinos? Tal muchacho se ganó tal beca. Tales chicos crean una nave espacial. Tal, o sea... Ajá, candálenme. Güey, creo que hay uno de nosotros en China, güey. Ya están las noticias, este, comparten los logros académicos. Y aquí es puro farándula. Es lo que paga la sociedad. Es lo que paga la sociedad. Piqué y Shakira. ¡Suscríbete al canal!